Bueno, voy a presentar a Alberto Saba, que ya lo he visto esta mañana en el teatro. Mañana tendremos privilegios de tenerlo como ponente, pero mañana ya os harán una presentación más extensa de él. Simplemente deciros que es un placer para la organización haberlo podido traer a Argentina y que él se hubiese prestado a venir, a pesar del vuelo, del jet lag, de todo. Y bueno, es un privilegio tenerlo como agitador, cultural, un gran creador de vivo contemporáneo, una persona que haga una reflexión y práctica su trabajo. Y sin participación, sin deciros que vais a hacer con él un viaje del teatro de representación al teatro de participación. Gracias, Alberto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, durante una hora ya les voy a contar un poco lo que es el teatro participativo. Así que si quieren acomodar los sillones como para tipo caja italiana, los traen, los ponen acá y... Al suelo practicable. Al suelo, que quiera al suelo. Si quieren al suelo no hay problema. Bueno, traten de acercarse más. No rancen el piso por si tienen problemas. Maestro, ¿podemos coger este? No, no, todavía no. Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos para cuatro horas. Quiero contarles más o menos lo que vamos a hacer, ¿no? Porque en principio, durante un tiempo que durará 40, 45 minutos, una hora, depende. Voy a tratar de explicarles, comentarles qué es el teatro participativo. Cómo llegué al teatro participativo. Y esto va a tener una continuación mañana porque desde el teatro participativo fue que a mí me invitan a trabajar en el campo de la salud mental. Pero hoy no vamos a hablar del campo de la salud mental. Hoy vamos a hablar exclusivamente del teatro participativo y vamos a hacer algunas actividades del teatro participativo. Una primera parte la vamos a hacer acá y otra parte, algunos pueden quedarse acá y otros pueden salir con algunas consignas que se les van a dar. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? En principio, el teatro participativo trabaja para diferenciarlo del teatro convencional. El teatro convencional, lo que conocemos fundamentalmente es el teatro de la representación en Cajal Italiana. Si bien hay otras formas espaciales del teatro convencional, pero hay un espacio que es el espacio concebido como teatro. Cajal Italiana, escenarios circulares, escenarios simultáneos, hay una cantidad de formas espaciales del escenario, ¿no? Otro elemento distintivo del teatro convencional es la, digamos, la ficción. Una historia escrita por un autor o creación colectiva que la representan actores, mimos, bailarines, la ficción. Y otro tercer elemento sería la gente, el público, que expecta, que mira. Bueno, la diferencia del teatro participativo con el teatro convencional sería, en vez de utilizar un espacio convencional del teatro, utiliza cualquier espacio real. Puede ser una cancha de fútbol, puede ser una pileta, puede ser una plaza, puede ser un colectivo, puede ser un tren, puede ser un teatro también. Pero se utiliza el espacio realmente, no se transforma ese espacio en otro espacio. En vez de trabajar con la ficción, trabaja con la realidad de ese lugar. Se intenta a ese lugar crearle una nueva realidad o nuevas realidades, transformar la realidad de ese espacio para crearle ese espacio a nuevas realidades que, generalmente, de la convención de la cultura no se utilizan, o no se pueden, o no se quieren, o no se sabe. Y el tercer elemento sería la gente. La gente, en vez de mirar, expectar, el público participa. Y no participa en un momento dado, participa siempre. La idea es que participe siempre. O sea, el teatro participativo está basado en la utilización de espacios reales, cotidianos, comunitarios, sociales, con la participación permanente de la gente, se trabaja en y con la realidad social para transformarla. Ese sería como el espíritu, como el objetivo. Se utilizan espacios abiertos y cerrados, fijos o móviles, con o sin gente, por ejemplo, casas, negocios, subterráneos, plazas, calles, facultades, hospitales, ómnibus y otros espacios sociales. Parece contradictorio decir con o sin gente. Siempre es con gente. Pero a veces nos entrenamos sin gente. O sea, nos entrenamos entre nosotros mismos. Podemos tomar un espacio real, como vamos a hacer hoy, acá en un momento dado. No hay gente, pero nos entrenamos entre nosotros. Se abarca el tratamiento de todas las variables que tiene el teatro. Se trabaja con los objetos, con la gente, con los espacios, con el tiempo, con los elementos técnicos, pero desde la realidad misma. O sea, si se utilizan luces, se utilizan las luces del lugar. Si se utilizan objetos, los objetos del lugar. No se incluyen otros elementos que sean del lugar. Se tratan de explotar los elementos de ese lugar. El teatro participativo contempla la participación de individuos, de grupos, de instituciones y de comunidades. Por ejemplo, si estamos en un bar, individualmente la gente participa. Hay una decisión individual de hacer participar a la gente. Eso puede ser en un bar, en una cancha de fútbol. Está pensado para que individualmente... La otra sería participar en grupos. Por ejemplo, este grupo de teatro participativo se pone de acuerdo, como hemos hecho en Buenos Aires, con Madre de Plaza de Mayo, con los chicos de la calle, con los mendigos de Constitución. Nos ponemos de acuerdo un grupo con otro para llevar a cabo una experiencia teatral participativa. En el lugar determinado. Si es Madre de Plaza de Mayo, en la Casa de las Madres, o en la plaza, o si es en el mendigo de Constitución, en Constitución, donde sea. Otro elemento son instituciones. Yo de eso voy a hablar un poco mañana, pero... Por ejemplo, yo les decía al principio que a mí me llevan al Hospital Borda por el teatro participativo. Eso... Vamos a profundizar el tema ese mañana, del artesano mental, pero la persona que supervisaba mis trabajos de teatro participativo, que es un psicoanalista, José Grandinetti, me invita... Él lo nombra en el año 84, cuando acá había un proyecto... Acá en Argentina había un proyecto de desmanicomilización. Lo nombra jefe de servicio de psicología social. Y me dice... Después vamos a hablar mañana de todo lo que es desmanicomilización. Me dice, mira, ahora se pueden sacar los locos a la calle. Vos que tenés experiencia en sacar el teatro a la calle, a ver cómo hacemos. Y ahí yo vi una institución para trabajar que es el Borda. De eso vamos a hablar mañana. Y otro tema es comunidades. Uno puede tomar una comunidad, puede tomar un sector de la comunidad, un pueblo, puede tomar una villa, puede tomar una ciudad, y hacer un estudio de ese lugar y pensar una experiencia teatral participativa de toda esa comunidad. Cuando digo el público, en el teatro convencional hay un... si bien hay experiencia, todos los que hacen teatro seguramente conocen, hay experiencias de transformación de los espacios, pero en general, en líneas generales, sobre todo en el teatro de Cajara Italiana, el público no participa por varias razones. Bueno, hay una estructura, esa estructura espacial que la limita. Las butacas, toda esa estructura, el espacio mismo, la estructura teatral, la representación, hace que no participe. Hay una lógica, hay una estructura del teatro que la gente va a expectar, va a mirar. Eso también tiene que ver con... Hay un circuito de comunicación que no se realimenta. O sea, hay un grupo de actores, de mimo, de bailarines, que emiten un mensaje, una comunicación, el público lo recibe y no tiene la posibilidad de devolverlo. Se cierra el circuito de comunicación. En el teatro participativo, el circuito de comunicación es permanente, es abierto. Nosotros emitimos un mensaje como grupo inicial del hecho teatral participativo, la gente lo recibe, lo decodifica y lo devuelve con una acción. El teatro participativo es de situar acciones en la realidad, situaciones, generar situaciones, situar acciones en la realidad. Quiero aclarar que yo vengo personalmente, estudié teatro en un principio, después estudié mimo, muchos años, con Ángel Elizondo, que es un mimo muy conocido en la Argentina. Le digo esto porque a mí el mimo me sirvió mucho para el teatro participativo. Fui fundador de la Asociación de Mimo, generé diez festivales latinoamericanos de mimo. Hay dos estilos de mimo, o tres, pero lo más conocido es el mimo clásico, Marcel Marceau, ese estilo de mimo donde la cara de blanco, un ropaje determinado, estructura dramática basada en sketch, cortos, a veces con poco contenido, solistas, no grupales. El mimo moderno modifica toda una estructura de su lenguaje. Lo hace Thien de Croux, un francés, en la década del 40. Después lo sigue su hijo, Maximilien de Croux. Yo estudié con Maximilien de Croux. Elizondo también estudió con Maximilien de Croux. Donde codifica todo el lenguaje del mimo. Por ejemplo, y lo convierte en acción. El mimo clásico generalmente era un mimo básicamente de gesto. Gesto sería, a ver, Marcel Marceau. La muerte de un niño, de su bebé, lo hace a través de la mano. Eso hace el gesto, es un gesto. En el mimo, la acción sería, se te muere un hijo, corres, lo agarras, lo golpeas, hablas por teléfono, lo convertís en acción. Esa diferencia básica entre pantomima, lo que es la pantomima clásica, y el mimo moderno. A mí el mimo me sirvió mucho, en el sentido de, no solo codificar el lenguaje del cuerpo, sino que trabaja con la acción. Y en la calle, en el espacio real, la acción tiene una... Es una actividad permanente, estamos accionando permanentemente. Y es un lenguaje, el mimo moderno, que se acerca mucho al lenguaje del teatro. No es un movimiento estilizado, o una técnica estilizada, sino que es una técnica común. De una comunicación normal, como cualquier persona. Entonces, a mí me sirvió, en el lenguaje, el valorizar el cuerpo como un elemento de comunicación. Y un elemento de comunicación que permite la participación. Y no desde la ficción, sino desde la realidad. Yo creo que, si establecemos, en un lugar real, un hecho teatral, con la ficción, la gente no participa. Dice, no es mi ámbito, no es mi lenguaje, no es mi... No tengo posibilidad, es una técnica que le pertenece a otro. Si yo, en un espacio real, utilizo un lenguaje corporal, cotidiano, y me comunico de la misma manera que el otro, enseguida facilito la comunicación. Otro elemento que me sirvió el cuerpo es la distancia. Yo estoy en la calle, en una punta de una cuadra, estoy en otra punta, no me escucho, o no escucho. Pero sí puedo verlo. El cuerpo comunica, participa. Entonces, a mí esa parte del mimo me sirvió mucho para volcarlo al teatro participativo. La participación de la gente o del público puede darse de las siguientes maneras. Que sepa antes que va a participar, por los medios de difusión que se puede hacer con cualquier obra de teatro. Tal día, tal hora, tal grupo, va a ser una experiencia total participativa. La gente va, que va a participar, pero no sabe de qué va a participar. Va con la expectativa. Esa es una manera. Otra manera es que la gente se entere durante la experiencia que está participando. Empezamos a hacer el trabajo y en un momento dado se hace explícito. Por el trabajo mismo, por las acciones que se van haciendo, la gente se da cuenta. O de ese compañero, miren, usted hasta aquí no sabía que están participando. A partir de ahora sepa que van a participar. Tengan conciencia que van a participar. La tercera sería que la gente se entere después. Hacemos toda la experiencia total participativa y no bien terminada, cuando uno considera que se cumplen los objetivos, se le dice, señores, hasta aquí estuvieron, aunque no supieran, estuvieron participando en un hecho total participativo. Y la cuarta sería un poco la línea del teatro invisible. Augusto Boal lo dio a conocer acá. Si bien no es de él, la idea viene de Richard Chesner, un dramaturgo y director teatral norteamericano. Hay un librito que, si lo pueden conseguir, se llama El Teatro de Guerrilla y Happening. Un librito muy chiquito. Se llama Teatro de Guerrilla o Happening. De guerrilla no porque esté relacionado con la guerrilla armada, sino por la manera de intervenir. Interviene en la comunidad y la gente no sabe que está participando. ¿Cómo fui llegando yo desde el mimo? Después voy a seguir un poco con algunos elementos más conceptuales. ¿Cómo fui llegando yo del mimo al teatro participativo? Primero, la influencia de Elizondo. Ángel Elizondo, un tipo que reconvirtió todo el lenguaje del mimo, donde hacía en sus espectáculos cierto nivel de participación con la gente. Después, yo tuve una beca en Francia y vi todo ese movimiento teatral callejero, el Happening, y me dio vuelta la cabeza. Esta idea que yo tenía de trabajar con el cuerpo y con el mimo influenciado por Elizondo, en Europa se me dio vuelta la cabeza. Vi muchos espectáculos callejeros, muchos Happening en la universidad. Vengo acá a la Argentina y pongo la escuela del mimo contemporáneo en el año 71. Duró hasta el 73, que fue cuando interviene en la facultad de Ivanecevich o Taragano, en la época de Isabel Perón. Y ahí me animé un poco a ir rompiendo el lenguaje del mimo, llevándolo a esto que es el teatro participativo. Entonces hacemos una primera experiencia en los ascensores de la facultad de Medicina. Las primeras experiencias eran de comunicación. Algunos ejercicios que quizás van a hacer ustedes hoy, de comunicación. Muy simple. Abría el ascensor, por supuesto, una facultad tiene varios pisos, se abría el ascensor y entraba una mujer, teóricamente en el ascensor lleno, embarazada, y había que dejarla subir y después no estaba embarazada, era un globo, se pinchaba. Cosas muy simples. O entraba alguien, entraban dos médicos hablando, che, el punto que hiciste no estuvo bien, me parece que quedó muy feo, quedó horrible. Dice, no, yo te voy a demostrar, como que saca un tejido y se pone a tejer. Cosas muy simples. Eso fue como evolucionando, se hicieron muchos ejercicios, hasta que un día dijimos, vamos a darle un argumento, vamos a darle una historia o vamos a contar historias. Agarramos el diario y empezamos a buscar historias. Una historia fue lo que había pasado en Trelew, ¿se acuerdan? En 72, 73, el fusilamiento de los guerrilleros en Trelew en la Argentina, fue una época de dictadura, pre-dictadura muy dura, donde habían fusilado a unos guerrilleros que habían tomado presa. Y ahí hicimos un montaje, escenas que empezaban y terminaban en un piso. Por ejemplo, empezaba en el primero y terminaba en el quinto piso. Ahí había mimo representado o teatro representado, pero en un espacio real. Por ejemplo, estaban dos compañeros nuestros adentro del ascensor y dos afuera con el ascensor. Se abría la puerta del ascensor y ametrallaban. Los de adentro hacían y quedaban ahí. El segundo piso se repetía de cero ametrallamiento, pero se continuaba. La hacía hasta el quinto piso hasta que se morían todos. O se hacía la inversa, de adentro hacia afuera. Ahí nos animamos. Yo hago un festival latinoamericano de mimo y presentamos un espectáculo que se llama Movimiento para Todos. Que también utilizamos todo el aula magna de la Facultad de Medicina. Como tiene distintos niveles, usábamos un nivel para la clase baja, un nivel para la clase media y un nivel para la clase alta. Bueno, y se utilizaban esas técnicas, era un mecanismo que se iba como desarmando hasta que se destruía. Y ahí se me ocurrió ya ir avanzando, avanzando un poco más en el tema del espacio real, pero siempre con la representación. Todavía no había podido romper el tema esto del teatro participativo. Le vamos a mostrar ahora un trabajo que hice en el año 1975. Es una parte que vamos a mostrar. Se hace una pileta de natación. Espera, no lo pongo. Es una pileta de natación real con el agua avanzando. Se tomó un poco la idea del trabajo anterior de Movimiento para Todos, clase baja, clase media y clase alta, como una inundación real va subiendo en la pileta y genera ciertos movimientos sociales. Lucha de clases. Bueno, vamos a ver una partecita. El espectáculo dura 45 minutos, no vamos a ver todo el espectáculo, pero le quiero mostrar una parte del espectáculo. Bueno, los personajes acá son clase baja, albañiles, una pareja, ella trabaja en la clase alta. Acá se está trabajando en un espacio real, pero desde la ficción. Todavía no se llevó a lo que yo le decía todavía del teatro participativo. Entonces hay una búsqueda de cómo un espacio real puede influenciar en una estructura dramática. Esto se hizo... Esta versión es una versión nueva del año 2000. El primer trabajo lo hicimos en el año 1975 en un festival latinoamericano del mismo, que para el mimo era como una revolución. Imagínense ustedes el mimo, la cara pintada, blanca, esto, nada que ver. Más la gente del mimo decía esto en el mimo. Pero no hay... Bueno, ahí hay alguien que se atira al agua. Acá hay acción. Pura acción. Todas acciones. Prácticamente las palabras que usted escucha se usan como base, como apoyo de la acción. No hay un texto teatral. No hay respuesta. Hay... Bueno, alguien se cae y dice, grita Juan, o alguien dice mierda, o algo, ¿no? Que apoya la acción. Pero esto es espacio real en representación. Acá la inundación va subiendo. Afecta en primera instancia a la clase baja. Y va a ir afectando a estos que corren. Hacen como un recorrido muy formal, muy simétrico. Que son representados por distintos personajes. Más que personajes, roles. La maestra, la ama de casa, el empleado, el oficinista, el comerciante. El comerciante. Bueno, este personaje es un trepador. Que se enamora de la novia del dueño, de la clase alta. Entonces le da... El dueño le da el poder a él. Que después que era de la clase media y se tira de la clase media contra la clase baja. O sea, hay todo un juego de contradicciones de clase. Bueno, acá repito. Es un espacio real, pero acá está la representación. Yo todavía no me había animado a poder romper con la estructura del teatro. Esto es estructura teatral pura. Lo único que es un espacio real. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver un poquito más. La única que se utiliza en general. Y hay otras palabras sueltas que van como remarcando la acción. A veces es muy difícil ver estos espectáculos. Sobre todo, simultáneamente, muchas acciones. Y hay que ayudarlo a veces con una palabra como para que la gente tenga más claridad. Bueno, dejamos acá porque no vamos a ver este espectáculo. Pero esto fue todo un proceso. Bueno, en esta búsqueda de espacio, intentando romper un poco con la estructura teatral, se nos ocurre un día luego del diario, el diario Clarín, el diario de derecha que hay en Argentina, que dice así, y reinabula el Estadio Nacional de Chile con un partido entre la selección chilena y la selección rusa. Disfruto una idea de hacer un espectáculo en una cancha de fútbol. Tomamos lo que había pasado en el Estadio Nacional de Chile. Creo que la mayoría de ustedes conocen. Me dice, en la época de Pinochet, se encierran los prisioneros políticos. Se fusila incluso. Y bueno, se tomó esta idea. Yo hoy me quise acercar un poco más a lo que es el teatro participativo. Entonces, se montó un trabajo dentro del marco de un festival de Mimo, donde se invitaba a la gente a ir a la cancha de Argentinos Juniors, que es un club de... Ahora está en la segunda, pero siempre fue un club... Ah, osciló entre primera y segunda, pero es un club importante de Argentina. Se invita a la gente a ese lugar. Llega la gente, que no era mucho, 300. Ustedes van a ver, 400 personas, 300 personas. No era mucha gente. Era año 75. La AAA, no sé si ustedes por ahí tienen información, pero fue un grupo paramilitar previo a la dictadura que fue en el 76. Y había como ciertas prohibiciones. No juntarse en grupos, sobre todo. Entonces, cuando venía la gente, si había más de cuatro personas, a ella le daban una entrada platea, a ella una platea baja, a ella una popular tal, y a ella otra popular tal. O sea, dividir a la gente. Y después también lo veíamos de acuerdo con cómo venía vestido. Si venía bien vestido, le daban una platea. Si venía mal vestido, le daban una popular. Un poco para ir marcando la diferencia. Ahí trabajamos más con la realidad. Ahí nos íbamos acercando a la realidad. La gente argentina, yo me dice, Saba, mire, es un espectáculo público, vamos a tener que llamar a la policía. Y digo, bueno, bienvenido. O sea, ¿la policía qué hizo? Me preguntan a mí. Bueno, póngase las tribunas. Controle usted a la gente. Me vino perfecto en función. No es que nosotros nos disfrazamos de policía. Se utilizó la policía. Ahí yo me iba acercando a la realidad. Al espacio real. Trabajando con la realidad. La gente entra a la cancha, al campo de juego, y hay un... un... ¿cómo se dice? Un pequeño teatro, tablado, donde había algunos mimos ensayando. La gente se sienta como ustedes frente a los mimos. Los mimos se levantan. Vienen tres, cuatro muchachos. Se llevan el tablado. Se cierran las puertas de la cancha, y a partir de ahí empieza a haber prohibiciones. No se puede pisar la línea de cá. No se puede tocar la red del arco. No se puede hacer eso. Se dan algunas propagandas que se daban en ese momento. Somos derechos y humanos. Todas cuestiones que tienen que ver con... Hasta que en un momento dado la gente, nosotros dentro de la gente como teatro participativo, por ejemplo, pusimos una mujer simulando embarazada. Que después... Lo hicimos dos veces ese trabajo. En Argentina de Juniors y en Francia. En un festival en Francia. Ya la segunda vez no pusimos una embarazada. Pero dio la casualidad que vino una embarazada. Nosotros creíamos que quién lo puso. No, pero realmente estaba embarazada. Bueno, cuando vimos que la gente se ponía nerviosa y que pedía algo, le decíamos que se acercara al alambrado y le dábamos comida a través del alambrado. Como si fueran presos. Comida a través del alambrado, agua a través del alambrado. Hasta que en un momento la gente quería explotar. Y en ese momento nosotros abrimos la puerta y le decimos que cada uno concentrado se dirija a los lugares donde estaba destinado. La gente se dirige. Se arma toda la fiesta del fútbol. La bandera, la propaganda, todo eso. Y empieza a haber un partido de fútbol. Partido de fútbol. Donde nosotros habíamos visto con la luz que a determinada hora se oscurecía. Como en ese momento la cancha argentina de Juniors no tenía luz, el partido no podía seguir. Un poco el objetivo era ese, que el partido no podía seguir. Nosotros pensábamos dos objetivos. Que la gente reaccionara y parara el partido o que la gente no hiciera nada. En la Argentina de Juniors no hicieron nada. Prendieron los encendedores de fuego porque en ese momento, en pre-dictadura, los festivales de rock, todo eso era como un elemento de protesta. Entonces, prendían los venidos. En Francia, sí. Como yo fui en Francia en el 77, plena dictadura, se sabía lo que pasaba en Argentina. Entonces, la gente empezó a hablar. Cuando nosotros escuchábamos, lo estimulábamos, no hay que parar el partido. Fuimos y nos sentábamos en la cancha y paramos el partido. Bueno, les voy a mostrar unas fotos de eso que pasó en la cancha argentina de Juniors. Ahí está el partido, ya jugándose. El agente argentino, ahí ya están las tribunas. Ahí cuando la gente ya pide salir de la cancha. Ahí cuando se le da la comida, a través del alambrado. Hay gente en la platea, la gente en la platea se le servía café, se le servía sanguichitos, ¿no? Todo. Ahí la gente al principio, cuando se llega a la cancha. Ahí la gente estaba encerrada. Ahí ya la gente empieza a gritar, a pedir. Bueno, ahí está el partido. Bueno, el partido. Y ahí, bueno, desde una cabina son mirando el partido. Bueno, ahí yo me fui acercando a lo que es el teatro participativo. O sea, la mayoría de los elementos eran del teatro participativo, no eran del mismo. Donde rompo con toda una... Y esto es lo último que les cuento como material. Es un trabajo que llamamos La Fiesta. La Fiesta era también en un festival. Nos invitan a participar. Un festival del año 77 también. Se hacía en una gran casona, con dos plantas. En realidad el festival se hacía en un teatro, pero la fiesta esa, que era como una especie de despedida del festival, se hacía en esa casona. Era de una gente conocida, de un grupo de teatro que... Entonces la gente se invitaba al festival, a esa fiesta de despedida del festival. Pero para entrar, la única consigna era que tenía que traer algo de comer, o de beber. Esa comida y esa bebida nos la daban nosotros, que ostentábamos el poder. La comida se ponía en la parte alta. Una cosa que vamos a ver hoy también, los valores del espacio. Se ponía en la planta alta. La fiesta empezaba, y empezamos a dar el comer de acuerdo a la categoría del grupo. Si era agente de Buenos Aires, a eso le dábamos de comer, algo. Si venía el de Salta, no le dábamos de comer. Salta es una provincia pobre de Argentina. Si al director de Buenos Aires lo invitábamos primero, después al elenco. O sea, lo que íbamos a generar era una bronca, una contradicción. Che, si yo te traje la comida, por mí, dame lo que yo traje. Y se generaban situaciones de pedido de comida que siempre tratamos de neutralizar. ¿El objetivo cuál es? Que la gente tomara la comida. Que la gente tomara el poder de la fiesta. Para sintetizarlo, me dijeron los dueños de la casa, me dicen, Alberto, tratar de que no haya mucho lío, porque acá al lado vi un milico que ya los tiene locos, que se yo, año 77. Perdón, 77, bien digo. O 75, ya no me acuerdo. Dicen que suena el timbre. Viene y me dice, Alberto, está la policía afuera. Yo voy, cruzo el patio, y la gente de la fiesta me agarra y me encierra en el baño de la casa y negocia con... O sea, era de la policía mentira. O sea, la gente tomó el principio de esa participación y negocia con la gente. Hasta que no nos den la comida, Saba no sale del baño. Y ahí tuvimos que bajar la comida y entregar. Ya estaba cumplido el objetivo. Bueno, yo creo que ahí se rompe lo del mismo contemporáneo para pasar al teatro participativo. Esos son algunos signos de lo que es el teatro participativo. Bueno, para ir terminando con esta charla y empezar a trabajar, salvo que quieran hacer unas preguntas, quiero reiterar dos cosas. El trabajo se puede hacer en tres niveles. Un nivel es entrenamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a entrenar con algunos elementos que tengan que ver con el espacio real y con la comunicación y con la participación. Ese sería un primer paso, que sería el entrenamiento. Después hay un trabajo de investigación. Para acceder a abordar un espacio real y poder conocer lo que pasa en ese espacio real y poder de ello extraer una situación que nos interese para poder llevarla a una creación, necesita toda una investigación. Es como el teatro, si tenemos que investigar sobre un personaje, sobre una historia, es lo mismo, hay un proceso de investigación. Y otro proceso sería la creación, ya la producción misma, que requiere un tiempo de ensayos, entre comillas. No se llama ensayo, pero son de acercamientos. Por ejemplo, por el tema de la fiesta, nosotros hicimos pequeñas fiestas primero, o de cumpleaños, o de amigos, y generábamos en esas pequeñas fiestas algunas situaciones que después nosotros volcábamos a la creación en sí. Entonces serían como los tres pasos civil, que serían entrenamiento, investigación y la realización, propiamente dicho. El teatro es un teatro de situaciones, se crean situaciones y están relacionados permanentemente los espacios, la gente, las ideas, el tiempo, los recursos técnicos y los objetos. Todo está permanentemente en contacto, para que se van realimentando entre sí. Bueno, yo llego hasta aquí con la explicación de lo que es teatro participativo. No sé si quedó claro o si alguno quiere preguntar algo o tiene alguna duda. Yo tengo una cosa que dice, en la fiesta y en la acción de la plaza de equipo, ¿cuánto tiempo pasó hasta que la gente empezó a tomar la acción? No, la gente la acción la toma inmediato. O sea, en general, no digo inmediato, pero uno se va conectando progresivamente con la gente. Ya del momento que te entregan una comida y vos se la sacás y le decís, bueno, después te vamos a dar de comer, ya está. Después va generando algún elemento de fiesta. Empieza un baile, empieza la música, servicio un poquito al principio, algo, después no servicio durante mucho tiempo, la gente empieza a reclamar. Se empieza a dar cuenta que, como en un festival de teatro, ya la gente entra en un juego teatral también. Empiezan carteles, comida o muerte, hecho con fibra. O sea, pasa, a veces se da casi inmediatamente, no hay que esperar mucho. Todo depende de cómo el grupo esté preparado. Es como el teatro. Si son buenos actores, enseguida transmiten empatía. Y si no estás bien preparado, no tenés claras las consignas, en general, puedes fracasar en una experiencia. A nosotros fracasó una vez en Polonia, no es que nos fracasó. La fiesta, esta misma, en un festival internacional, creyeron que era una fiesta. Se hizo en un estadio de básquet, la gente no traía una empanada y una botella de vino, traía canastitas, canastillas de comida. Nos la daban nosotros, la pusimos todo casi en una tribuna, toda la comida. Cuando la gente vio que yo me sacaba fotos con el director del teatro, con el otro, que no había espectáculo, en un momento viene el director del festival, que era un colombiano, y me dice, pero Alberto, ¿dónde está el espectáculo? Mira que acá está el intendente, está de esto, está de esto, de lo otro, el que puso la plata. Y viene el director del festival y dice, lamentablemente no se entendió lo de que tenemos que cortar el espectáculo. Y nos suspendieron el espectáculo. Ahí vino el polaco, después dijo, no, esto es una censura, bla, bla, bla. Nos sirvió para después ir a Polonia el día siguiente, el año siguiente nosotros. Pero digo que no pudimos en ese momento, porque el grupo no estaba afiatado, cómo responder a esa censura, a ese cierre. Tuvo que otro grupo meterse en nosotros. ¿Por qué no pudimos responder? Por varias razones. Yo había estado en Francia con el espectáculo de la cancha, en época de dictadura, y de 17 que fuimos, volvimos 7 nada más, 10 se quedaron en Francia. Esos 10 fueron los que participaron en esta fiesta y no estaban consentizados de la evolución que habíamos tenido nosotros como grupo en Buenos Aires. Entonces, si el grupo no está bien enganchado, puede fracasar un trabajo. Puede no cumplirse el objetivo, no sé si es la palabra fracaso. Sí. Yo no sé si no hablo de entender cuál es la diferencia entre el teatro participativo y la experiencia de un experimento social. ¿Una experiencia de? Un experimento social. ¿A qué le llamas experimento social? ¿Cuándo habéis hecho un etanaje de una situación para cómo lo reaccionamos? No, pero es distinto. A ver, vos aquí es un grupo que trabaja una idea, que hace un guión de escenas, de situaciones, y que la va evolucionando hasta llegar a un objetivo. Es como en el teatro. Vos tenés un argumento, un texto, que te va concadenando acciones y llegás a un final. En principio, acá es lo mismo. Acá vos hacés un guión. Empezamos así, sabemos que la gente va a responder de tal manera, nosotros vamos a responder de otra manera, y sucesivamente se van generando situaciones hasta llegar a un objetivo. Es un entrenamiento. Vos tenés códigos y técnicas que te permiten ir evolucionando en función de ese guión que tenés. Porque hay un guión, no es que se improvisa permanentemente. No, por eso digo, hay un momento de entrenamiento. Nosotros íbamos a la cancha y nos entrenamos. Cómo subir una escalera, cómo hacer un trabajo en escalera. Cómo subir una escalera, qué sentimientos tenemos, vamos a ver partidos de fútbol, jugamos partidos de fútbol, vemos conflictos con el fútbol, leemos cosas de lo que había pasado en Chile. Y todo eso te va dando guiones, te va dando elementos que vos conformás un guión. Bueno, hay un proceso teatral, hay un desarrollo teatral. No es que vas a intervenir socialmente y pasa cualquier cosa. No, hay otra cosa que puede pasar es decir, bueno, la gente, la gente en el teatro que no se sabe que está participando, estás usando a la gente. No es así, porque es el grupo que tiene una propuesta, interviene socialmente, interviene socialmente en una propuesta y genera dentro de ese lugar real un conflicto que lo hace pensar a esa persona que está viviendo ese problema, ese conflicto, esa situación que genera el grupo de teatro participativo. Que es lo mismo cuando vos vas al teatro convencional. Hay un uso también por parte de los actores del público. Vos le tirás un mensaje, una historia, lo hacés llorar, lo hacés reír, lo hacés pensar, le sirve de alguna manera. En teatro participativo es lo mismo. Vos generás una situación donde lo hacés pensar, donde lo hacés, pero participando. Para mí es el mismo objetivo. Sí, es un teatro que trabaja en intervención social. Modifica una estructura social. Modifica un pensamiento colectivo. La experiencia esta de lo institucional, la experiencia del Borda, que mañana voy a hablar, nosotros hemos generado, interviniendo en el Borda, un movimiento donde se cambió la conciencia sobre el loco. Pero lo generás desde la institución. En vez de poner a actores participativos generando situaciones, pones instituciones. El Borda como una institución, madre. La locura como el drama, como la historia. Lo relacionás en la realidad con otras instituciones, que puede ser una universidad, que puede ser otro hospital, que puede ser un sindicato, que puede ser un partido político, que puede ser una asociación de artistas. Lo vas relacionando y generás un nuevo movimiento que tome conciencia a toda la gente. Y genera un debate interno dentro de cada institución y fuera de la institución que modifica el imaginario colectivo con respecto a la locura. Eso sería el teatro participativo de instituciones. Lo mismo pasa con las personas o con los grupos, con Madre de Plaza de Mayo. Nosotros un día hicimos un trabajo con las Madres Chilenas en la marcha de la resistencia que tenían las Madres. Nos ponemos de acuerdo entre ellos y nosotros. ¿Cómo generar un movimiento donde genere conciencia sobre un problema de los derechos humanos, de los desaparecidos? Para mí no es solo una intervención social por intervención social. Hay una elaboración que tiene códigos teatrales, tiene un proceso creador que está relacionado con el teatro. Por ejemplo, Boal hizo una experiencia en Buenos Aires con el Teatro Invisible. Hay una ley en Buenos Aires que dice que si vos vas a un bar, a un restaurante, pedís un plato de fideos, un pan y un vaso de agua, no te tienen que cobrar. Así dice la ley. Boal se fue con uno vestido de minllera, uno vestido de abogado y dos o tres parroquianos. La minllera pide un plato de fideos, un vaso de agua y un pan, se levanta y se va. Cuando quiere salir, el dueño del bar le dice me tiene que pagar. Y ahí dijo no, no le pago porque hay una ley. Y ahí salió ese que vestió de abogado con la ley tal, tal. Y dice, mire, si usted le llega a cobrar, yo le clausuro el restaurante, bla, bla. Y generó en ese espacio el conocimiento de un elemento que nadie sabe y una conciencia. Esa es una intervención social del teatro, pero eso está pensado premeditadamente. No es que vos intervenís por intervenir, sino que hay una estructura teatral, en vez de estar puesta en un teatro, se pone en un espacio real. Para mí eso es teatro. ¿Qué es lo que se llama? Lo que sea es que, aunque no haya entrada de ficción, si permanezca alguna en el campo de ficción, o implicase al abogado o al abogado. Ahí sí, por eso, el teatro participativo se puede dar, con la ficción o sin la ficción. A mí me interesa investigar más en el campo de la no ficción, trabajar con la realidad. Que no haya ficción. Yo creo que en la medida que hay ficción, si la ficción es muy fuerte, la gente no participa, se aísla. Porque se da cuenta que ahí hay una estructura, un lenguaje que no le pertenece. Por la manera de moverse, por la manera de decir, por la manera de comportarse, por la manera de vincularse. Hay algo que, entonces, se pone a un costado. Hicimos una experiencia con un grupo que se llamaba el TIT, ayer investigaciones teatrales, que fueron a un bar. También nosotros hicimos mucho trabajo en bares. Y ellos tenían una línea ortoniana. Empezaron ahí, que se lloró, se movían, que se ponían en pajo, se gemían, se pararon arriba de la silla. Y la gente se asustó. El dueño del bar llamó a la policía. Si el objetivo era llamar a la policía, mortal razón, bienvenido. Pero si llamás a la policía porque no cumpliste el objetivo, ahí se produjo un hecho teatral, ficticio, que la gente no participó. Se asusta, se va. Porque hay que buscar la manera de cómo hacer participar a la gente. A ver. Bueno, eso más o menos en líneas generales. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, empezamos a mover un poco. ¿Nunca se creó una situación conflictiva? Porque cuando la señora trabaja con el público y no sabe que es público, la reacción no se puede saber. No, hay gente que a lo mejor puede sentirse después como vulnerada, de que no se puede aceptar en situación si yo no lo he nacido. ¿Nunca se creó esa situación como que alguien hubiera una reacción violenta o un conflicto que no se había previsto y de pronto surge y...? Bueno, a ver, eso va en gusto. A mí me gusta que la gente sepa que va a participar. Me interesa que la gente sepa que va a participar. En esos casos ha sucedido una vez un hecho. En el tema de la fiesta, en un festival, una persona se enoja mucho, rompe una botella y me dice, me das la comida o te corto la cara. No sé si lo iba a hacer. Pero ahí sirvió para que le diéramos la comida y él tuvo... Bueno, fue una parte de los objetivos. Si nosotros hubiésemos dicho, no, no te doy la comida, andá al carajo, seguramente me cortaba la cara. Tenés que tener cierta técnica de convencimiento que te permita flexibilizar esas actitudes de agresión. En la medida que sepa la gente que va a participar, no importa sobre qué va a participar, pero que sepa que va a participar, eso se puede neutralizar. Puede suceder más en una situación de que la gente no sepa que va a participar. Entonces, por ahí, que esto es de la realidad, yo te cago trompada y quedo ahí. Pero también hay técnicas de neutralizar eso. A nosotros nos sirve mucho, en el teatro participativo, el entrenamiento con que el público sepa o no sepa que va a participar. Como entrenamiento. Por ejemplo, hoy. ¿Por qué? Porque si yo le anticipo a la gente que va a participar, la gente ya se pone en resistencia. Por lo tanto, me obliga a mí, como agente participador, a buscar más recursos. Que es bueno hacerlo para entrenarse. Si la gente no sabe que va a participar, está más indefensa. Por lo tanto, yo tengo con menos recursos la posibilidad de doblegarla a la gente. Como entrenamiento estoy hablando. O sea, el entrenamiento se hace con gente que va a participar y con gente que sepa que no va a participar. Hay que hacerlo de las dos maneras. Porque te da distintos recursos que te permite cargarlo en tu mochila para después volcarlo en un proyecto más creativo. ¿Alguna otra duda? Yo digo porque, para que quede claro, si vamos a hacer un par de trabajos ahora, sería bueno que vayan convencidos para hacerlo, ¿no? No, porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, si no hay más preguntas, sí. La otra es también en la organización. O sea, es que el público os sorprende en la participación de la gente que os abre un campo que no teníais previsto en el ensayo, el entrenamiento. Si el público se sorprende, si vos... No, no, si el público os sorprende a vosotros... Ah, sí. Y entonces, trabajar en la improvisación también para... Sí, sí, claro. La idea es que modifique. O sea, uno sabe, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos en Argentina, que hay como un comportamiento establecido en la gente, ¿no? Por la cultura, por la educación, por la creencia, por lo que sea, sabe que ante tal situación va a responder de tres, cuatro, cinco o seis maneras. Nosotros ensayamos o entrenamos para esas respuestas posibles. Puede suceder que haya una que no se pensó. Pero repito, si el grupo está más o menos bien entrenado, puede adaptarse a esa propuesta. La idea es que la gente controproponga. O sea, lo que pasó con la fiesta, que tocan el timbre, nos hacen creer que era policía, yo eso no lo pensé, no lo pensamos eso en un momento dado. Pero bienvenido que haya pasado eso, porque le dio cierre al objetivo que nosotros creíamos. Puede suceder. Generalmente la gente responde de determinadas maneras, por la cultura, por la forma de pensar, por su ideología. No es que va a pensar veinte posibilidades distintas de reacciones. Bueno, a ver. Si me ayudan un poco. Mi idea es hacer un grupo que trabaje acá. Vamos a utilizar este espacio real, que es un espacio real, con una escalera, que también es un espacio real, que generalmente uno dice una escalera, ¿para qué sirve? Para subir y bajar, pero se puede usar creativamente una escalera. Y se puede hacer hasta un espectáculo dentro de una escalera. Y después un par de grupos, con un par de consignas, muy simples, durante una hora por las callecitas de Murcia, hacer algunos ejercicios de comunicación. A ver. De observación y de registro. Porque otra cosa que nosotros hacemos en los espacios reales es observar y registrar. observar y registrar todo lo que tenga que ver con el espacio donde se va a transitar o se va a ocupar. El espacio es uno, pero cada espacio tiene lugares. Este es un espacio, pero tiene lugares. Tiene este salón, tiene esa escalera, tiene esas puertas, tiene ese... Tiene lugares. Los espacios tienen objetos. Objetos que ya están en el espacio y objetos que lleva a la gente al espacio. El espacio tiene sonidos. Sonidos naturales y sonidos de la propia ciudad. de los coches, de la gente, de la policía, el chivato de la policía. Tiene sonidos. Tiene luces. Las luces natural y las luces no naturales. O sea, tiene una cantidad de elementos que es necesario observarlos, registrarlos. Porque esos elementos se pueden utilizar después. Por ejemplo, en la cancha argentina de junio nosotros usamos la caída del sol para que la cancha quede oscura y el partido no se pueda seguir. Que para nosotros tenía un sentido. Que el partido, ese político que estaba en su momento previo a la dictadura no pudiera seguir. Tenía un sentido. Si la gente lo entendió no lo entendió, no sé. Pero para nosotros tenía un sentido. Entonces, no usamos las luces de la cancha para prenderla. Aunque no tenía luces no lo hubiésemos prendido tampoco. Usamos la luz del sol para demostrar que ese partido que querían jugar los paramilitares no podían seguir. Entonces, tenía un sentido. Entonces, todo elemento se observa, se registra. Y se observa la gente. La gente tiene comportamiento totalmente distinto. En el mismo lugar no es lo mismo la gente el día domingo que el lunes o el jueves y no es lo mismo el domingo a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche ni el jueves a tal hora, a tal hora. O sea, todo eso se registra. Todo eso se anota, todo eso se observa. Después hay registros, esos son registros objetivos. Pero también hay registros sensitivos. ¿Qué siento yo ante ese lugar? ¿Qué me pasa a mí en ese lugar? ¿Qué creo que yo puedo hacer en ese lugar? ¿Qué es lo que me provoca ese lugar? ¿Qué es lo que me hace que ese lugar me lleve a hacer algo en ese lugar? Entonces, son registros objetivos, subjetivos que son buenos tenerlos como en la carpeta. Porque eso después te sirve al guión. Te sirve a armar un guión. Te sirve a armar esa estructura teatral participativa. Porque hay una estructura teatral participativa. No se va a hacer una intervención. No es la vida que circula normalmente. Ahí hay una impronta de un grupo de actores que trata de modificar esa realidad. Para crear una nueva realidad, eso es el teatro participativo. Entonces, hay una impronta teatral. No la clásica, pero hay una impronta teatral. Entonces, es bueno todo eso registrarlo. Un grupo, yo los voy a invitar que vaya a un lugar y haga un registro de ese lugar. Objetivamente. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que...? Y la gente también. La gente es importante. ¿Qué tipo de gente? Porque a veces la gente te da motivos para un guión. El tipo de gente, cómo se comporta, si es indiferente, si es... Nosotros hicimos una vez una experiencia en los subterráneos donde veíamos que había poca comunicación en la gente. El lugar donde hay menos comunicación en el subterráneo de Buenos Aires. Entonces, generamos una especie de casamiento dentro del subterráneo. Y al final, en plena dictadura, todo el mundo salió bailando acompañando a la novia ficticia porque no era una novia real. En ese momento todavía estábamos en esa etapa de transitar. Y generamos cómo la gente, vos le das una estructura distinta y en seguida se adapta y modifica su comportamiento. Entonces hay que observar a la gente. Esa sería una. Otras son dos o tres parejas que les voy a dar alguna consigna que van a ir por algunos lugares y tratar de hacer participar a la gente. Y otro grupo se quedaría acá conmigo que trabajaremos acá en este lugar. Yo no tengo que darse todo porque somos muchos para este lugar. Vamos a tener que separar. Más o menos una hora, hora y media hacer trabajos acá y afuera. Después venir acá y hacer una evolución de los tres trabajos. Y entre todos poder construir una idea de lo que puede ser el teatro participativo. Una idea. Acercarnos. Para hacer esto verdaderamente poder construir un proyecto de teatro participativo seguramente mañana con la experiencia de salud mental ahí sería mucho más claro cómo interviene el arte del teatro participativo en una comunidad, en una institución. Cómo interviene directamente para modificar a esa institución. Ahí es mucho más claro cómo les voy a contar y mostrar en un video también sobre la experiencia del teatro participativo en instituciones. En definitiva el teatro participativo es eso. El teatro participativo y de intervención social. Tiene que intervenir socialmente. Bueno, ¿quién se anima a salir? ¿Quién se anima a quedar? Vamos, varios. Eso, sí me gusta. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver. Vamos a ver si ordenamos esto un poquito. Bueno, hay un grupo. Son todos, ¿todos son de acá? ¿De Murcia? No. ¿Quiénes? ¿Todos de dónde sos? ¿De Murcia quiénes son? Casi todos. Estos no son de Murcia. Los que levantaron la mano no son de Murcia. Murcia, a ver, Murcia, quiero ver Murcia. Bueno, la mayoría es Murcia. Sí. Bueno, bien. Bueno, hay una calle que se llama Trapería. ¿La conocen? En esa calle yo la estuve recorriendo. Hay un par de personajes interesantes, hay lugares de gente tan interesante. Sería bueno primero que ese grupo que va a Trapería pueda recorrer ese lugar y hacer un registro no escrito, solamente visual. Porque otro registro que se puede hacer es visual, es táctil, es auditivo. Acá es un registro visual nada más. No escriban nada. Simplemente vayan un par de veces, caminen y en un momento dado piensen de acuerdo a lo que fueron viendo cómo pueden intervenir en la comunicación con la gente o los espacios de esa calle. No hagan cosas raras, extrañas. Es muy simple. Pedir un cigarrillo, preguntarle por qué estás acá. Animarse. Si se les ocurre algo más, decir, bueno, che, mirá, podemos hacer tal cosa, háganlo. Pero al principio que sea un trabajo de registro visual caminen 10, 15, 20 minutos, miren, comentan entre ustedes, en un momento se encuentran y traten de pensar algunos ejercicios de comunicación. La comunicación la pueden hacer en este caso, en otros casos lo hacen a través de la palabra y el cuerpo. No busquen objetos ni nada. Este grupo va a tener la palabra y el cuerpo como elemento de comunicación. La comunicación se puede dar se puede dar por objetos, se puede dar por el cuerpo, se puede dar por sonido, se puede dar por distintas maneras de comunicarme con la gente. Acá solamente voy a utilizar el ejercicio de comunicación que sería el cuerpo y la palabra. ese sería el primer grupo. Bueno, otro segundo grupo hay un primer grupo que se va a quedar acá conmigo, ¿no? ¿Cuántos son los que se pueden quedar acá conmigo? Porque también quiero ver eso. Bajen alguno los brazos. Bueno, pero, bueno, otro segundo grupo va a ir al campus universitario. Está acá, ¿lo conocen? Acá derecho, para allá, estoy medio desubicado. Para allá. Y ahí traten de hacer un registro escrito de los objetos, espacio y de la gente. Objetos, espacio y gente. Y después, que hacen un registro escrito, traten de comunicarse con los estudiantes sobre alguna problemática. Traten de extraer entre los estudiantes alguna problemática de ese lugar. O sea, qué es lo que predomina, qué problemas predomina en ese lugar. No hagan nada, simplemente traten de extraer algo. En el caso de que acá venimos y vemos qué podemos no hacer, pero qué podríamos hacer en ese lugar en función de la problemática que ustedes traen. ¿Recuerdan? ¿Están? Esos serían los dos grupos. En realidad son tres grupos. Ugo trabaja acá o lo trabajan afuera. O sea, estamos trabajando un espacio cerrado sin casa. Es decir, un espacio abierto con gente que sería la calle y un espacio cerrado con gente que sería la universidad. Son trabajos de acercamiento, de comunicación. No estamos pretendiendo hacer ninguna... Simplemente son trabajos de acercamiento al lugar. A mí me interesaría que lo de la universidad sí puedan sacar, estaré alguna problemática que puedan tener los estudiantes que no lo vamos a hacer hoy, por supuesto. Esto habría que hacer tres, cuatro talleres. Pero sí, ¿qué podríamos después crear entre todos? Si por ahí lo quieren hacer mañana o lo hacemos mañana, pero en principio va a ver qué se puede hacer. Antes de... ¿Quiénes son los grupos que eligen ir a la tratería? A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quiénes son los que quieren ir a la universidad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno. Bien. Mientras tanto, antes de hacer esto, el otro grupo se queda acá. Yo les quiero hacer un trabajo de movimiento en este lugar. Así que dejen como está todo esto. Dejen como está todo esto, ¿sí? No muéna la silla. Pongan los alimentos para... Pongan los alimentos para... Pongan los alimentos en costado. Pongan los alimentos para... Pongan los alimentos para... Pongan los alimentos para... Pongan los alimentos para... Primero es una observación visual. Traten de mirarlo bien, no pasarlo, traten de observar bien, de registrar bien las luces, las vericotas que tienen las lámparas, que les sirva como entrenamiento para lo que van a hacer después. Primero visual. Todos los rincones, en distintos lugares, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, desde el piso, sentados, acostados, traten de ponerse en un lugar y mirarlo de distintas maneras, traten de observar este lugar, solamente el lugar, el lugar y los objetos que hay en el lugar. Traten de verlo de distintas maneras, distintas formas. Eso, acostados, no se ve igual un espacio acostado que sentado o parado. No se ve igual desde un rincón que desde el medio. Ahora comiencen a tocarlo. En el medio del lugar. Empiecen a tener contacto, hacer una especie de reconocimiento táctico del lugar. No solo con las manos, con el cuerpo, con el torso, con las rodillas, con los pies. Entonces, hagan un táctil, no de las personas, sino del lugar. No están trabajando las personas, están trabajando el espacio. No aprovechen, porque no se aprovecha de tocar a las chicas de los chicos ahora. No, hagan un reconocimiento táctil del objeto, del espacio. Y traten eso, de recorrer, del objeto que sea por abajo, por arriba. Hagan un reconocimiento total del objeto y del espacio. Yo es lo mismo de arriba que abajo. No. 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 Ahora cierren los ojos y lo recorren táctilmente con los ojos cerrados, lo reconocen, lo empiezan a descubrir con los ojos cerrados, al espacio, un espacio real, no se imaginen, es un espacio real que tiene lugares suaves, lisos, ásperos, fríos, calientes, con los ojos cerrados. Ahora cierren los ojos cerrados, al espacio cerrados, al espacio cerrados, al espacio cerrados, real que saltime cerrados. Vuelvan a abrir los ojos y empiecen a sacarle sonido a este espacio. Busquen sonido, abran las puertas, la sierra, la ventana, a ver qué sonidos tienen. Naturales y creados, modelo de banco, por ejemplo, qué sonidos tienen. Vuelvan a la vuelta y aleá! Tres para la ventana de la ventana de la ventana. Tres para poverty y por amor. Bueno, ahora se mueven rápidamente por todo este espacio, se mueven rápidamente, sin chocarse, rápidamente por todo el espacio, sin chocarse. Rápidamente, lo más rápido posible, sin chocarse, usando todo el espacio, sin chocarse, rápidamente, sin chocarse, rápidamente, todo lo que más puedan, rápidamente, más, más, corriendo, corriendo, todo el espírito, en todo el espacio. Salten, salten los sigones, pasen por arriba, corren, 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 fiestas, muy bien, rápidamente, rápidamente. Se van achicando vienen hacia este sector hacia este sector y no pasen de este sector ahí vamos rápidamente no se mueve igual uno en un sector grande que en un sector chico no se puede pasar este sector rápidoide haste Traten de trasladarse en todo este sector utilizando líneas rectas, solo líneas rectas. Se van a trasladar utilizando líneas rectas en este sector, todo, todo, todo el espacio, líneas rectas, líneas rectas. Articulen, cuando van a doblar articulen, no en ningún momento hagan líneas curvas, todo líneas rectas. Es una manera de reconocer el espacio, líneas rectas, somos un espacio real, líneas rectas. No solo hacia adelante, se puede caminar hacia atrás y de costado, pero siempre líneas rectas, muy bien. Pasando por los sillones, también es una manera de trasladarse, líneas rectas, para atrás o para adelante, o de costado, líneas rectas. Lo vamos a hacer en líneas curvas, todo en líneas curvas, solo líneas curvas, líneas curvas, más rápido, líneas curvas y rápido, líneas curvas y rápido, líneas curvas y rápido. Reconocemos el lugar a través de distintos, para atrás y para adelante, para los costados, pero siempre líneas curvas, siempre líneas curvas. siempre viene a escudo muy bien � bueno Bárbara muy bien Cada uno de ustedes elige de este espacio cuál es el lugar que es más placentero para ustedes, el que más placer les provoca, de todo este espacio. Y se colocan y lo viven como el lugar más placentero de todo este espacio. Lo ubican. Si no lo encuentran, hasta que no lo encuentren, busquen distintos lugares que consideren más placentero. Sí, 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 lo usan, lo expresan, lo viven, lo viven, eso quiere decir. Lo viven, lo utilizan, lo despliegan. Al placer lo despliegan en ese lugar, que consideran más placentero. Todo espacio tiene poder, tiene valor. Por ejemplo, la fiesta, nosotros siempre la fiesta la poníamos en un lugar que es lo menos accesible a la gente. Cada lugar tiene un valor. Y eso es que, bueno, hay lugares que dan placer, hay lugares que dan poder, hay lugares que dan, que radian simpatía, hay lugares que dan dolor, rabia, los lugares tienen valores. Bueno, ahora, ¿cuál sería el que menos placer le da? El que más displacer. ¿Cuál es el lugar más displacentero para ustedes? Piensa en Londres, el que más displacer. Piensa en Londres, el que más displacer. Y lo vivo. Mayor displacer. A eso le agregan una palabra, ese displacer. A esa situación o a ese lugar le agregan una palabra. Primero para ustedes, después la expresan. La expresan a ese displacer o a ese lugar. ¿Qué palabra sintetizaría el displacer de ese lugar? Traten de comunicarse al que está más cerca, la palabra esa. Bueno, muy bien. Vamos a dividir en dos grupos para terminar esta parte de acá dentro. Dos grupos. Uno para un lado, otro para otro lado. Cada grupo elige el lugar que ustedes consideren... ¿Acá hay un grupo? Bien. ¿Acá hay otro grupo? Bien. Cada grupo elige el lugar que ustedes consideren que es el más hermético. El que menos posibilidad de comunicación tiene. Dentro de este lugar que es bastante abierto, ¿no? Hay lugares que son más cerrados. Pero, ¿cuál consideran ustedes? ¿Cada grupo? ¿Cuál es el lugar más cerrado, más hermético, de menor accesibilidad? El que menos comunicación les puede dar. Ustedes lo eligen y lo toman. Y se van a ese lugar. No lo preparen. ¿Cómo está? Sin preparar nada. ¿Cómo está? Sin preparar. Espacio real. No modifiquen. Y ese es el espacio real. No es... Son dos bancos. No es que están detrás de una cueva. No están detrás de nada. Están detrás de un banco. Están escondidos en un rincón. No están detrás de nada ficticio. Es la realidad. O todos viendo a... ¿Cómo lo comunicarían debajo de la mesa? ¿Debajo de la mesa? ¿Cómo lo harían? ¿Eh? ¿Todos podrían? No pueden... ¿Es que no os comunicarían bien? Muchos estarían... A ver. Claro, tú vas. Mira... No pueden transformarlo. El lugar como está. No inventen que están detrás de una cueva, ni que están en un tanque de guerra, nada. Están en este lugar, detrás de un sillón, o debajo de un banco, lo que sea. Pero usen la realidad. No usen la ficción. Pero nos podemos cometer todos. ¿Eh? ¿Nos podemos cometer todos? Sí, está en meter todos. No se van a meter toda la mesa. Pero sí puede estar todo detrás de ese lugar. ¿El objetivo? Todos. Todos. ¿Sólo un lugar o podemos elegir todos? Digo, un lugar. Porque no sea hermético. ¿Eso es una dedicación con el resto de gasto o entre nosotros? Bueno, ahora, una vez que elija el lugar, yo le voy a dar a ustedes un paquete de galletitas. Yo le voy a dar un paquete de galletitas. Y ellos van a venir con una consigna para que seducirlos a ustedes para que compartan la galletita. A ver si son capaces de compartir la galletita con ustedes. Eso sería lo que es. Vamos desde... ¿Qué tal, Ré? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están desde debajo de la mesa, así que... ¿Ya lo hicieron? Sí, 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 parece. Es el lugar para ustedes menos accesible. Por lo menos la manera como ustedes van a plantear. Bueno. De todas maneras, una vez que elijan el lugar, yo les voy a dar... Vamos a hacer un ejercicio de comunicación. Primero lo hace un grupo, después lo hace otro. Les voy a dar un paquete de galletitas a ustedes. Galletas. Galletas. Galletitas. En Buenos Aires se dicen galletitas. Sí, galletas. Galletitas se dicen. En un paquete de galletitas. Galletitas. Que ustedes traten de no comérselas todas. Y ellos van a buscar una manera, alguna estrategia, para compartir las galletitas con ustedes. No las compartan de cualquier manera. Tienen que ser seducidos realmente, que han hecho un esfuerzo muy grande y han sido muy creativos para convencerlos a ustedes y compartan las galletitas. Entre eso no suena. Tampoco se puede aventar el clave, a esta no les va a dar nada, que se joda, nada de eso. Traten de que cuando sientan que hay algo, que lograron, que bien que están, que ingeniosos, ahí lo hacen. Bueno, vamos a ver. Si no hay mucho acuerdo, hay el mínimo acuerdo. A ver, venga. El mínimo acuerdo. Un mínimo acuerdo. Ya está este lugar, más o menos. Una cosa. Yo les voy a dar un paquete de galletitas a ustedes. Galletitas, se dice acá. Galletitas, galletitas, galletas. Ya las compré, me costaron baratas. Ellos van a venir con una estrategia, una táctica, para tratar de convencerlos a ustedes que comparten las galletitas. No se la den de cualquier manera. Ustedes ven que realmente hacen cosas poco ingeniosas, no se sienten convencidos, no se la den. Tampoco se pongan el hijo de puta, tan terco, decir no le vamos a dar nada a esto. Si no, traten de compartirlo. Si yo veo que la cosa se hace muy larga, lo corto, pero si busquen una manera de, este es un solo ejercicio de comunicación, cómo seducir al otro para que participe. ¿Está claro? Ahí les den la gestión. ¿Ellos vienen con las galletas? ¿Quieren preguntar algo? Podría poder repetir por aquí. No las comen todavía. Ah, no, somos nosotros. Ellos tienen que convencernos de que no le demos. Nosotros no queda de la galleta. Ellos van a venir pidiéndonos la galleta. Sí, no le queremos dar nada. Más que ustedes primero, porque ustedes no van a hacer participar a eso. Venga. Gracias. Bueno, venga. Venga. Vengan acá. Ellos están ahí. Ellos están ahí. Ellos están escondidos de toda la pantalla. Ustedes tienen que tratar de pensar alguna estrategia como para que ellos compartan la galleta con ustedes. Después vamos a invertir. Vamos a hacer al revés. Ah, vale. Después vamos a hacer al revés. Ellos lo van a convertir con ustedes. Vayan pensando qué hacer. Qué creen que mínimamente, que intercambien dos o tres cosas, qué hacer para que ellos se sientan seducidos, convencidos por ustedes. Quieren la misma con encima. No se van a poner tercos, pero tampoco se les van a hacer fácil. Así que no. Piencen algo, rápidamente, que pueden hacer. Sí. Así que nosotros y ellos se van ahí, estamos haciendo algo diferente. Compartir. Un poco aquelente, comisiones. ¿Cómo es pecado? ¿Cómo es pecado? ¿Cómo es pecado? ¿Cómo es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Algo mejor que las galletas? ¿Algo mejor que las galletas? Ofrecerles un cumpleaños, un cumpleaños, un cumpleaños, un cumpleaños de la patata y le cambiamos galletas por entrar a la ciudad. ¿Una pureura? ¿Al ejemplo? ¿Un abrazo? ¿Galleta abrazo? Sí, sí, sí. Pero igual tienen apes y se quieren comer las galletas. Se puede unirte muchas cosas. Si no, en un momento... ¿Cómo si nos callamos? ¿Cómo si nos salgamos? A ver si nos buscan. Mientras tanto, ustedes vayan pensando, pues vamos a invertir, vayan pensando qué le van a hacer a ellas para que les compartan las galletitas. ¿Pueden usar las galletas? Sí, palabras, pueden usar lo que quieran. ¿Tienen una galleta cada una? ¿O así como sea? Alguien tiene el paquete. Para ahí ustedes pueden jugar que se la comen, que se la van a comer, que no se la comen, pero jueguen un poco entre ustedes. Pero lo ideal es que ellas nos convenzan a ustedes que tienen todas las galletitas. Bueno, ¿ya están? Si no, se van a comer todas las galletitas. Se van a comer todas las galletitas. Ustedes tienen que ir ya, vamos. Vamos, a ver. ¿Por qué no decidimos cómo se va a hacer? Una consigna, una consigna que es válida para siempre, no utilicen la fuerza. Yo les daría besitos y cariñitos. Los iría abriendo poco a poco. al principio. Al principio. Porque siempre hay resistencia. Busquen de convencer, de seducir. Y otra estratégica, no vayan todos de golpe con todas las voces. Por ello una voz, otra voz, como que se escuche lo que digan. Como ofertas. Ofertas de comida mejor que una galleta. Es decir, esa galleta es una mierda. Y trabajen con la realidad. No es que tengo hambre, que estemos viviendo de hambre, que soy ciega, que soy jovato, que soy... No. Trabajen a partir de ustedes, de lo que se le ocurra. No trabajen con la ficción. ¿Está claro? Trabajar la realidad. Trabajar la realidad. una película teatra es llegar, se va a reír a hacer algo entre nosotros primero, que no tenga nada que ver con contactar con ellos, sino que nos oigan y les intriguen, y luego acercarnos y hacerles algo como ellos. Sí, ¿qué pasa? que hecha pelota a ver, después de ustedes después que le hagan a ustedes la intervención termina y vamos a invertir ellos ya eligieron otro lugar que es arriba y usted tiene que ir arriba también con una consigna para que le puedan compartir la galletita vamos a hacer el mismo juego pero invertido yo el ejercicio de comunicación pero se trata de que nuestro argumentario ahora para la galleta no sirva para luego cuando necesitemos esa realidad ¿se puede utilizar o nada? no lo puedo utilizar esperá que ellos propongan esperá que ellos propongan si le propongan a ustedes las reacciones puede ser, si es colectiva mejor pero es muy difícil ponerse jurídicos pero vayan viendo estén atentos a lo que explican lo que dicen y lo que hacen bueno vamos, ya, ya vamos 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 Vamos, a ver qué hacen, vamos. Concéntrense, eh, concéntrense, vamos. 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 Concéntrense, concéntrense, concéntrense. Concéntrense, vamos. 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 Concéntrense. Concéntrense, vamos. Concéntrense, vamos. Allá atrás no está mal Allá atrás no está mal Allá atrás Allá atrás no está mal No, quiere ser este lugar Está bien A ver, ¿quién está debajo? Espero que no No, 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 no Canto menos accesible mejor Para ellos, cuanto menos accesible mejor para ustedes ¿No sabes un baile que hay que se coge con el barro? Pues listo Vamos a pasar Sí, pero la parte colectiva Bueno, ya, tiempo, vamos, 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 ahí viene, ahí viene. No, no ficción, no ficción, eso es una ficción. ¿Y es que me han cogido a mil chicos? Yo soy muy blando, yo ya les daría las galletas. Por eso me han puesto en la primera. No, 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 no. No, no, no queremos nada, ¿a qué nos queréis dar algo? Que venimos aquí porque no queremos nada. He venido de manera altruista. De manera altruista, ¿qué tenéis algo para la gente? Qué buena gente, ¿no? Qué buena gente, ¿no? Oye, ¿para qué nos queréis dar algo? Qué tontos, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias compañeras! ¡Gracias! 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 Muchos originarios, nosotros bueno, bien vamos a los tres trabajos que están pendientes que son, uno se queda acá adentro vamos a trabajar la escalera otro grupo sale a la calle, ¿cómo se llama? Trapería con la consigna de era... Visualizar, ¿no? registro visual Sí, lo anoté en un lugar y yo no me acuerdo pero... Ustedes se acuerdan, registro visual Yo voy a la calle y la universidad y la universidad ahí registro escrito y tratar de que la gente sacarle alguna... si quiere utilizar las galletas cada grupo que va para comunicarse con la gente que sirve que sirve los elementos sirven a veces para comunicarse con la gente venga el grupo que sale tanto a trapería como... ¿vos avisa? bueno, trapería, como... y van comiendo y quieren que el elemento les sirva para comunicarse con la gente lo pueden hacer también cualquier... bueno, entonces ya vimos el grupo que va a trapería más o menos tenemos una hora una hora tenemos que estar de vuelta a las 7, 7 y cuarto, más tardar tanto el que va a la facultad como el que va a trapería y el resto se queda acá conmigo creo que el compañero va a ir con un grupo lo va a acompañar, no sé a trapería dónde va a salir no sabe, bueno tú te arreglamos bueno, listo quien va a trapería vayan saliendo lleven... lleven normalmente lleven documentos como si fuera gente de la calle repito, no hagan ficción una de las cosas buenas que hicieron acá que no hubo ficción salvo en un momento dado él utilizó utilizó la... como arma eso no... no es... eso es ficción hay que trabajar con la realidad si lo usaron, por ejemplo para que no pasen eso es trabajar con la realidad pero no convertir en un tipo no utilicen ficción en la calle trabajen con la realidad bueno los dos grupos ustedes quiénes son? quiénes son? universidad universidad acá hay otro 6 7 y listo, ya está me llevo la galleta no 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 voy con la universidad porque no puedo decir universidad solo universidad si vale no 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 para que no siga A ver, nosotros vamos a trabajar estas dos escaleras. Realmente las escaleras son lugares para subir y bajar. Nosotros vamos a aprovechar físicamente, sensitivamente y creativamente. Y también a nivel de comunicación entre ustedes. Y como un lugar que aparece como no creativo, se puede convertir en un lugar creativo. Una escalera. Bueno, vengan conmigo. Vayan saliendo, che. Vayan saliendo. Vayan saliendo. Yo les voy a dar consignas. Yo les voy a dar consignas. Lo repito, esta es una escalera. Una escalera de madera, de pinesamiento, no es una escalera de la vida, no es una escalera de triunfo, es una escalera de una casa común y corriente. Vamos a tratar de utilizarla de distintas maneras como para habitarla. Bueno, primero, el recorrido sería como dos grupos. Un grupo hace este recorrido y otro grupo hace este recorrido para allá, para no chocarse. Bueno, vamos todos abajo, todos abajo. Bueno, la cosa es así. Van a ir subiendo, van a ir subiendo, van a ir subiendo de a uno, o sea, uno por cada lado, subir y bajar a toda velocidad, respetando los escalones. O sea, escalón por escalón, subiendo a toda velocidad, suben y bajan, vamos. Primer pareja, a ver. Suben, suben, suben y bajan, a ver, hasta que no bajen los otros, no pueden subir la pareja que viene, ¿está claro? Hasta que no bajen la primer pareja del recorrido, no sube la otra pareja. Vamos, suben, rápido, lo más rápido posible, escalón por escalón. Y bajen, y bajen. La otra pareja, vamos. Lo más rápido posible. Vamos, vamos, rápido. Este es un entrenamiento físico, es un entrenamiento físico. Rápido. 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 Gracias. Me voy a saltar un escalón, ¿vale? No hay una capilla. La mano, sí. ¿Pero muchas veces arriba? Alí. Cuidado, cuidado. Bueno, ahora van a subir, normalmente dejando un escalón libre. Dejando un escalón libre, tanto para subir como para bajar, vamos. Un escalón libre, un escalón libre. Agárrense, agárrense por las dudas. Tómense de la baranda. Un escalón libre. Un escalón libre. Un escalón libre. Un escalón libre. La doración libre. Un escalón libre. ToIN queda de las cadenas. Un escalón libre. Un escalón libre. Dejando. Olay. Dentro de 20 minutos hacemos la grabación Se nos van los actores ¿Dónde lo van a hacer exactamente? En toda la calle Yo creo que tendríamos que jugar precisamente con eso Es que es una calle de pasear La comunicación utilizando ese elemento El tránsito La idea de lo efímero, lo transitorio Lo que se tiene y va pim, pam Si aquí hacer algo que quieras que la gente se quede más trato se te va la gente Yo esta calle la veo como una puerta Hay una puerta aquí, otra puerta allí Y pasearla Pasearla e intentar entrar en contacto ¿Y la calle acaba allí o...? No, esto es la plaza de Santo Domingo La calle acaba aquí, ¿no? Realmente aquí Sí, aquí es Vale Joder, la demás gente me la pueden encontrar Sí, ahora vamos hacia allá hacia el Bresco Bueno, pues hemos quedado ahí 20 No sé qué hora Tú tienes hora, ¿no? Creo que De las 6 Sí, 6.20, 6.25 ¿Y 20? ¿Cómo? Pues hemos quedado allí en el Bresco Y ayudado a formar Y ayudar a formar Lo puse ahí Lo puse ahí, creo que en el barrio Ahí llegó La calle incluye ese tramo también ¿Cuál? Ah, bueno, pero hasta la esquina del banco Sí, hasta la esquina del banco Ah, que nos persigue un cámara Qué rico que están los pasteles de carne aquí en Murcia El que no de buen plano El que no de buen plano Ella se lo está comiendo Este pastel de carne es murciano Buenísimo Gracias Y la napolitana de crema también Muy fiana Ya, mira, ahora vamos a ir a coordinar Lo que vamos a hacer En ese café vamos a hablar 5 minutillos Y luego vamos a salir a estar un rato en la calle Entonces, si quieres descansar el brazo Vamos a estar ahí Bueno, si más que nada Si lo voy a hacer en un sitio concreto No, todo Ahora te lo contamos Ahora en cuanto lo coordinemos te lo contamos Claro Yo creo que sí, ¿no? ¿Nos sentamos aquí para hablar? Sí Venga ¿Queréis tomar algo? ¿Alguien va a querer tomar algo? Sí, es otro Yo no lo comentaré No, pero estamos Y te vas a ir haciendo la mamá Bueno Y nos sumamos Tres o cuatro Sobra Y nos sumamos Ahora digan Vaya cara que tienen Bueno, pues nos hemos podido tomarnos la que No, hombre Tenemos que coordinar La performance es esta A mí me ha llamado muchísimo la atención El del celular Ah, sí El señor que está con el móvil El que vive Sí Yo creo que le podríamos Le deberíamos echar algo En un papelito blanco Por el voluntad de Dios Él lleva mucho tiempo Ahí en la calle Y siempre está con un álcool Es que yo Parte de mi trabajo es con personas sin hogar Entonces él Lleva mucho tiempo en la calle Pero es una persona que no acepta No necesita que nadie le apoye Eso dice él, ¿no? Él vive... También hay muchos casos de infravivienda De repente De repente En casa semi-inturida Que se conoce poco La infravivienda Fuera de la ciudad Y en pedanía Y en casa que está abandonada Y es que las ha ocupado Yo estaba de paso Pero digo Él tiene una tablet también Es que a ella le ha llamado la atención En la tienda de papeles del frente Son íntimos Se llevan muy bien Y con la pastelería también rose Entonces le pagan los móviles Y las dobles Y entonces hay veces Que el padre tiene que irnos A su casa ¿Subir? ¿Esa es su casa? ¿Esta es su casa? Sí, si cosa es la calle El camarero A esa que hay el camarero Tiene un discurso Muy bien articulada, ¿no? Y no puedo pedir nada En esa línea Venga, a ver Un agua con gas Con una baja de limón Un café Un café Un café Un café Un solo Un solo descafeinado Un hielo Una caña Una caña Una caña Más tosiquen Yo quiero una cerveza Sin la mujer Ah, no, no Más tosiquen El solo descafeinado Puede ser con hielo Pero también Si tienes otra cosa En los ajutas blanco Pero de forma de boril Por favor Más tosiquen Permíteme Más tosiquen Un compañero de la cámara Esto dice Tito de grabarse Acaba de colocarle bien La pastelería Contigo Más tosiquen Más tosiquen Más tosiquen Claro Y el contacto El objeto Se ha preguntado Yo no quiero Una forma macro ¿Y un tío? Sí Bueno, la profesión Tiene que ver ¿Quieres algo? ¿Lo has pedido? Sí, ya lo he dicho Alguien ¿Qué trabaja en él? ¿Esta está ahí? Sí, grabando Sí, directo Ah, la cancena No, la cancena La cancena La cancena La cancena La cancena Y el espectáculo Que está el domingo En el telorón Ah, sí El libro de la celda Bueno, una versión De la celda Pero bueno ¿A qué hora lo vais a hacer? Y luego Sí, directo Ahora después de eso 20 minutos Esperamos ahora en punto Y me da tiempo A ir a la universidad Claro ¿Qué hora es? Bueno, te vamos a hacer el favor ¿Alguien te da la hora? Iríamos simplemente Podríamos ir hablando entre nosotros De a dos De a dos De un grupo Pero caminamos de espaldas ¿Con el móvil? Sí, o hablar con el móvil O hablar con el de al lado Normal No sé, igual estoy con Julia Pero me viene más que eso Es una performance nuestra No tanto buscarla interactuar Sí, pero es que te la provoca O sea, te la provoca No lo sé Eso es un acto performativo No es comunitario Porque el espectáculo Lo estamos haciendo nosotros Y la gente va a reaccionar A lo que nosotros hacemos Yo creo que la idea Es más como el público No sabe que está siendo partícipe Dentro de algo ¿No? Entonces, no sé Yo vería más en relación a eso Andar despacio Por ejemplo Ir cada uno a la suya Y mirar a los ojos y sonreír Pero ¿y la palabra? Hola Pero yo creo que la palabra No tiene por qué La expresividad De mirar a la palabra Ya, pero es que el otro El otro no es teatro En lo cotidiano ¿Pero le puedes saludar? Hola Hola A ver, hola De repente Saludos Sí, claro Saludos Voy a pedir la cuenta Claro, para mí lo interesante Es cómo se puede bajar el periodismo De los ciudadanos Sí, mucho tiempo Se va a bajar el periodismo Sí, sí, sí De repente todo el mundo va ¿Cómo se va a repercutir en que la gente De repente va a mirar ¿De la calle? Va a ir más después El agua sin el agua Es más sencillo Igual 1,70 ¿Y el agua, perdona? No, la gente ya no mira a Mogollón Porque están acá 1,70 y el agua bichito ¿Por dónde puede ir? Porque la gente ya se queda mirando a Mogollón El solo 1,20 Claro Pero esa profesora No lo convierte en lo mismo Que están diciendo Que vienen a poner los partidos Pero por la cámara ¿Podéis pasar aquí? Pero a mí me viene Es algo ¿Por qué? Culpa Chado Un agua Un poco confundido Oye, podemos ver Si no No, no, sin alcohol No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no ¿Sabes cuánto? No, no, no Gracias. 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 Hola, ¿no? ¿Vale? 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 Ahora viene nadie pa' cara. No, no, no. Al final tienes un desvanecimiento, ¿o qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¡Qué es usted! ¡Ay, señor! Madre mía, ¿cómo está la gente? Está fatal. Estamos haciendo... Para poder hablar con la gente. Sí. Es una manera. Viendo otra manera de recorrer la calle Traperia y conversar con la gente. Pero que no hacemos nada, no te asustes. Que no estás acostumbrada que te digan hola así por la calle de repente. Tenemos galletas. Tienes cara de buena persona. Además, tenemos galletas. Si tienes una galleta, la vamos a dar una galleta. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo un curso de teatro aquí en el Romero. Sí, estamos haciendo un ejercicio. En el que, bueno, te vas a hablar de una manera con la gente de esta calle. Con la voz y la mirada. Y con el cuerpo. Eso es. Se ha quedado con la curiosidad. Pero esta gente que hace descarga. ¿Quieres probar a andar para atrás? ¿O tienes mucha prisa? Tengo que ir atrás. Además, estamos caminando deprisa. Tenemos que ir a la vuelta, ¿no? No hay trabajo. No, pero... No hay trabajo. La gente que se anime. 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 Te vas a sentir un poco más... Un poco más cómoda. Cuando me caiga de culo. Cuando me caiga de culo. La gente que camina. Yo me empecé a caminar con sus pantas y en el agua. Me di cuenta que era súper relajante. Porque te va dando como un más peado. Pero... Y luego... También es... Esa sensación del vacío, ¿no? Sí, sí, sí. Porque realmente... Cuando caminas tienes una... Me extraña. Porque es tu espalda. Sí. Es como que es más relajado. Porque es que normalmente vamos... Ahí con la volumen hacia delante siempre, ¿no? Cuidado. 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 ¡Hola! Es que... La rosa. Hasta luego. Hasta luego. ¿Van rodando algo? Voy a esperar a que pase. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira esa mujer también. Tiene muchas manos. Mira. A mi novena. Gracias. Muy bien. Tiene muchos gestos. Más que... Sí. De andar. Pero lo has probado. Así que... Que lo has probado. Sí. Pero ahora todavía lo pueden hacer. No. No es para la gente. Es para una cosa popular. No va a salir en ningún sitio. No va a salir en ningún sitio. No va a salir en ningún sitio. Ah, porque es un experimento. No me entero. Ah, pues. Ya, ya. Anda, ya. Vamos a hacer curas. Gracias a todos. Sí. Ya está, ya está. ¿Ya nos conocen? Ya nos ha olvidado. Cuidado, cuidado porque... Es que los árboles se mueven. A veces tenemos un exceso de confianza. Sí, es muy vatoza. No es por nada. Es porque son muy vatoza. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Al final sí lo has probado. Sí. Sí. Bueno, pero ha sido paseo. Bueno, eso de la pirámide del prisma. ¿Creéis que lo probamos? Ya de regreso quizás. Sí, de regreso vamos caminando. Bueno, pues. Pues nada, simplemente intentemos dibujar un rombo. Un prisma. Vamos a hacer un diamante. Que tenga cuatro puntas. El que quiera que se ponga adelante. Y los demás vamos dirigiendo nuestros medios. Si él se sigue hacia la derecha... Si nosotros marcamos la forma del prisma, ¿no? ¿Cuántos son? Para... A ver cuánto tienen que haber en cada lado. Ahí sin más. A ver. Si seguimos. Bueno, pues. Podemos invitar a la gente. A volverse con nosotros. Sí, se da mucho. Además, si seguimos. ¿En el gato nos hacemos una foto? ¿Nos hacemos una foto en el gato? Venga. ¿Pedemos algún paseante que nos haga una foto? Pues venga. ¿Pero vamos en el gato? Sí. Claro, la verdad. A ver. A ver. Yo acabo de descubrir... ¿Qué? Si vaya bien partidando bien. Nosotros estamos partidos. Decirle, hola a alguien desconocido yendo... ¿Qué dice? ¿Si? ¿Que de frente? Te ha decidido. ¿Si? Por ejemplo... ¿No se lo ha decidido? De la otra manera siento... De la otra manera siento que estoy ocurriendo. Bueno, a ver. Sí. Es verdad. Ahora voy yo como vosotros. A ver, el que llama la atención es el tú. ¿Que nos da el correo? Claro que sí. Bueno, pero ahora queremos que vosotras estéis en la foto también. Venga, ahora también. Gracias a ellas, luego ya. Venga, ponemos fotos. Claro, venga, una, una. Con el móvil, venga. Vale. Eh, venga, va. No, 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 no. La experiencia ha sido para sentarnos y abrir. Las cartas de cannes. Las cartas de cannes. No tenemos niñas. Pero no, no, no. 7 y 4, igual de 10 minutitas estaré ahí. Ay, te regalo las arcullas. ¿A qué hora hay que estar allí? 7 y 4. Tengo unas más grandes, me las compré muchas. Ah, las galletas al final las han funcionado. Las me han funcionado. Las orejitas que les tienen. Las orejitas, las orejitas. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Ya están bien. Estamos haciendo participantes. Las orejitas, las orejitas. Bueno, muy bien, eh. Vamos, vamos sentados. ¡Gracias! Un abanico, tenso y dos. Bueno, vamos a acercarnos. Vamos a hacer un círculo para que venga toda la gente. Bueno, vamos evaluando un poco nosotros y después le contamos a los compañeros que hicieron, como ellos nos van a contar a nosotros. Pero bueno, en principio, recordarle, hicimos un trabajo físico en la escalera, un entrenamiento, cosas muy acotadas, por supuesto. Se puede trabajar de distintas maneras físicamente en la escalera. Como cualquier gimnasio hacemos gimnasia en una escalera. Creo que lo primero que hicimos fue un trabajo físico en la escalera, después un trabajo sensitivo, qué sensación tenemos, cuáles son nuestros... Y después fuimos pasando al trabajo de obstáculos en la escalera y al final la parte más creativa, ¿no? Eso fue como un pantallazo de lo que se puede hacer en una escalera. Bueno. O en el suelo o armamos una ronda. En el suelo mejor, no más juntos. ¿Cierto? Es en el suelo. Es porque sabe más gente, ¿eh? Aquí está por los lugares. Si aguantáis los colores... Si. Yo creo que debemos hacer dos grupos. Los que estudamos y los que acostamos. ¿Ustedes qué grupo eran? ¿Dónde fueron? Universidad. Universidad. Por aquí hay sitios, ¿no? Sí. ¿Pero este grupo está viniendo también? Sí, sí. Los dos grupos de la calle. Sí. 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 Nadie quedó detenido en una comisaría, nada, ¿no? No, todo está bien. Bueno, a ver. Primero les voy a contar a los que estuvieron afuera que nosotros, el grupo que quedó acá, estuvimos trabajando en una escalera. En esa escalera, dos escaleras que está ahí a mi derecha. Y trabajamos, hicimos un trabajo físico, cierto recorrido físico en la escalera. Después hicimos un trabajo que tiene que ver con objetos. También reconocimiento del lugar, un trabajo sensitivo, nuestro estado de ánimo en la escalera, nuestra personalidad en la escalera. Y después hicimos algún trabajo con obstáculos, siempre en teatro participativo hay obstáculos. Entonces, ¿cómo vencer los obstáculos? En este caso, en una escalera, pues hay obstáculos en un coche, en un colectivo, en una calle, en una plaza. Y al final hicimos alguna propuesta creativa. Un grupo tenía que hacer al otro grupo crear una situación que le hiciera participar. Bueno, por ahí evaluemos primero entre nosotros, o contémoslo, es más que evaluar al grupo que fuera a la calle lo que hicieron, y después los grupos de la calle nos cuentan a nosotros, los dos grupos de la calle que hicieron, y después hagamos una evaluación general. Primero un relato, y después una evaluación general. Un relato de cada grupo, y después una evaluación general. ¿Quién quiere hacer el relato de acá? ¿Un relato, o más una sensación, un punto de vista? Entrendamiento. Un grupo de aquí que hemos entrenado mucho. Es bastante importante entrenar antes para reconocer la escalera, arriba y abajo. Perdona, pues que hable alguien porque estoy como tengo nada. Venimos a la calle. De pie a lo mejor no lo suelo. De pie. Lenta. Ay, bueno. Bueno. Mira la cámara. Hola. Los que nos hemos quedado aquí, pensábamos, bueno, yo al menos me pensaba que igual sería más tranquilito. Pues no. Hemos hecho bastante deporte arriba y abajo. Hemos subido escaleras arriba y abajo, con diferentes formas de subir de escalera. Rápido, después saltando como los dos escalones. Bueno, todo esto, bajar y subir. Y después reconocimiento de la escalera, con los ojos cerrados. Después, pues todo eso de los sentimientos, ¿no? Como nos sentíamos en diferentes sitios de la escalera. Arriba, abajo, como encontrar un sitio. Hemos trabajado con objetos también. Objetos que teníamos en nuestro bolso, nuestra bolsa o lo que sea. Recoger este objeto y jugar con el objeto, no como si fuera un objeto ficticio dentro de la escalera. Transformado. No transformado. No transformado, exacto. Entonces jugábamos con las posibilidades de este objeto dentro de la escalera. ¿Nos ayudan? Los obstáculos. Ah, los obstáculos. Los obstáculos, exacto. Pero teníamos, éramos dos personas que hacíamos de obstáculo en la escalera y una persona tenía que superar ese obstáculo o no. Primero, solo con el cuerpo, después cuerpo y palabra. Sí, nada más. Y nada más. Se utilizó la fuerza, sobre todo. Sí, se utilizó mucho la fuerza, pero esto ya... A la vación, ¿no? Más que a la palabra. El juego, ¿qué? Y después de los ejercicios, ya al final, ¿no? Igual que hemos... O hay algo más. El de participación. La participación. Sí, lo de la participación. Hemos hecho teatro participativo en el sentido que hemos dividido en dos grupos. Y había, pues, un grupo pensaba una cosa y otro pensaba otra. De cómo podría ser un teatro participativo. De hacer participar a las otras personas. Haciendo una acción. En la escalera. Una acción en la escalera, ¿no? Que pasara a una situación activa. Sí, uno hizo la escalera y el otro en la puerta de la escalera. Y un grupo se ha quedado en la puerta de la escalera. Ha pisado un poco la escalera. Está bien, sí. Lo perdonamos porque hizo la puerta de la escalera. Y el otro ha participado con toda la escalera. Y han sido propuestas muy diferentes, pero participativas las dos. Sí, muy bien. Son energéticamente muy distintas. Muy distintas, sí. Relato del grupo que llegó primero de la universidad. A ver, que cuenten qué hicieron, qué pasó, qué evaluaron, qué tienen para proponer. La verdad es que no nos ha dado tiempo a poner en común lo que nos hemos dispersado porque pensábamos que así íbamos a recoger mucha más información si nos dispersábamos para preguntar. Y, bueno, en general, mi valoración es que estaban todos muy conformes con todo lo que tienen. Y entonces me ha costado un poquito, me ha encontrado que me ha costado un poquito, sacarle problemáticas. O sea, cada uno que preguntaba, ¿problemáticas? No, 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 piensa, piensa, a ver, seguro que hay algo que... Y entonces ya empezaban y entonces ya se arrancaban y ya encontraban problemáticas casi... Fíjate, pero ha sido muy diferente porque lo poco que hemos podido hablar entre nosotros después... A mí, por ejemplo, me han dicho muchas problemáticas a nivel de instalaciones, de infraestructuras, sin embargo a otros le han dicho mucho más sobre los docentes y sobre el sistema en general docente. En general hay gran problemática, por ejemplo, en la biblioteca, problema de sitio, se encuentra siempre con que no hay sitio cuando van a estudiar, porque la gente ocupa con un folio y un boli en la mesa, se van y pasan horas el folio y el boli ahí en la mesa, pero no hay nadie, ¿no? Y eso ha sido como una cosa muy, muy dicha. Las sillas súper incómodas en las aulas y las mesas, el ascensor no va nunca, los primeros pisos. El aire acondicionado dice que se asfixian continuamente durante todo el año. Y bueno, en general, pues más bancos, en general yo he percibido como pocos sitios, pocos pasos. No sé si hay mucha gente para pocos pasos, claro, pero fíjate como la resignación, ¿no? Dicen, pero claro, es que es el que hay. Y dicen, hay pocos sitios en general, pero claro, es que es el que hay. Claro, físicamente ellos dicen, claro, si no hay más, o sea, el edificio es así, ¿no? No pueden ampliar, no van a tirar muros, ¿no? Y entonces yo me he contado que había como un conformismo, más que una resignación conformismo, ¿no? Es que el edificio es así, ¿no? Si aquí tenemos que meter 200 personas, claro, que no hay más espacio, ¿no? En ningún momento te decíamos, bueno, pues quizás si fueramos menos estudiantes, o no sé. En general, conformismo. Y, bueno, pues la noche también hay un gran problema, con que una biblioteca ha cerrado a las 9 y la otra a las 10. Y hay una hora en la que no saben qué hacer. Pero ahí de pronto digo, ese es el momento ya, va a ser ahí una actuación, ¿no? Los errantes. Pero bueno, que en un momento ese no va a ser ahí algo. Que denuncia la basura está a tope y que no hay café en las máquinas. Que es cuando más lo necesitan. Y un poco más. Que le gustaría estar en la biblioteca como más encajonado. Sí, como más que tuviera paneles como para concentrárselos. Que eso en el horario del final sí lo tiene y este no lo tiene. Y ellos lo comparan y dicen, queremos más concentrarnos. Y más enchufes en las mesas para los importantes. Para los mates. Para los importantes. Aún así hemos visto que, bueno, por respecto a lo mejor cuando los que estudiábamos, estudiábamos, está ahí los enchufes, la empresa. Por todo el sitio, hay enchufes para gastar el horario. Antes también había muchos enchufes. Muchos enchufes. Y luego pues nada, nosotros hay un poquito de, del mobiliario, de lo que había, los espacios, hay muchas escaleras, escalinatas, bancos, aunque yo dicen que faltan bancos, lleno de bancos, lleno de enchufes y muchos escalones. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿En qué punto habéis hecho las entrevistas? ¿Os habéis buscado una cafetería, un aula? No, íbamos caminando y conforme íbamos encontrando así grupitos de estudiantes, pues le íbamos... Dentro del recinto. Dentro del recinto de la Merced. Dentro del recinto. Había hecho una exposición fotográfica muy interesante sobre inclusión laboral de personas con hipanía. de banda, mira, que ha sido así como un encuentro un poco, sí, sí... De hecho hemos pensado, si no lo habías preparado, que de hecho hemos pensado que a lo mejor lo tenías preparado como teatro participativo para que nosotros interviniésemos. Porque es que era de inclusión social y laboral, y justo en los metros. Bueno, nos han comentado que no tenían nada que ver, que simplemente es una asociación que se dedica a esto y justo donde ha sido curioso. Y no sé si los que habéis sacado por recogido, ¿dónde están? Sí, están por aquí, ¿no? ¿Habéis recogido algún tipo de...? Bueno, con mi compañera, una cosa que hemos hecho, nos hemos ido a una especie de patio central muy, muy, muy grande, arbolado, tomado, una especie de lágora, ¿no?, de ese campo, donde la gente se sienta palojo y tal. Entonces, lo hemos mirado un poco con perspectiva de cómo nos sentíamos, que decías tú lo de la urna para hablar de... Una burbuja parecía eso, ¿no? Es un poco todo... Habla fuerte. Habla fuerte. En el ágora había muy buen rollo, y luego nos hemos dado cuenta que a lo mejor ese buen rollo, porque lo has preguntado tú, ¿no?, que era la fiesta de las letras y estaban todos un poco como de vacaciones. Estaban disfrazados, ¿no? Había como gente disfrazada, ¿no? No, no. Estaban como un día de celebración, pero en otro sitio. Era fiesta, entonces... O sea, no era un día de clase normal, con la intensidad normal de clase y tal. O sea, que la percepción de buen rollo era real, porque estaban ahí todos de... a gusto. Luego, planteándonos la posibilidad de hacer algún tipo de intervención, lo veíamos desde un punto de vista como espacio escénico, y es un espacio donde hay mucho ruido de pájaros, bastante arbolado, tiene muchas texturas visuales diferentes, tiene un gran corredor despejado, donde puedes mover personas, si quieres. Hay una parte de la vista, tú, que parecía como un teatro, que ha parecido como una escalinata, donde hay un espacio muy grande delante, donde se puede sentar su puesto público, si quieres empezar con algo sentado, luego mover, luego tal. Hay mucho las voces también. Sí. Tiene buena cústica, sitio, todo ese tipo de cositas. Y en cuanto a... nosotros es que ella y yo empezábamos con una pregunta como muy, muy amplia, que era, ¿qué nos puedes contar de tu paso por la universidad? Ah. Hemos oído la palabra conflicto, no queríamos condicionar. Si nos contaban cosas buenas bien, si nos contaban problemas bien. Los problemas, es verdad, que surgían relativamente rápido, y tenían mucho que ver con la insatisfacción, con la calidad docente, y con la... Las expectativas que tenían a la hora de ir a la universidad, y las expectativas, pues ya en primer mes, pues, pues, cayeron, vale. Luego eran... Una idea, y como idear de lo que iba a ser estudiar en la universidad, y pues como que todos llegaban y veían que el profesor predicaba una cosa, al final era todo PowerPoint, todo estaba muy esquemático, muy segmentado, y pues ellos pensaban que iba a ser todo un poco más libre y creativo, y no veían nada de libertad ni de creatividad en las clases. Yo me he venido con una impresión personal, al pasar eso de lo que dije a la compañera, que no hemos tenido tiempo de ponernos, pues me he venido con la impresión personal de que el alumnado de la universidad es sujeto total y absolutamente pasivo. No deciden nada, no transforman nada, no participan en nada, igual no es porque no quieran, sino porque no están los cauces, o no está lo que debería estar. Entonces, ahí es donde yo personalmente me llamo a hacer una intervención, o sea, a empoderar a la gente para que participe. Habla, participa, di, haz algo, muévete, algo así, ¿no? Que la misión no sería transformar nosotros nada, sino transformar a la gente para que transformen. ¿Y qué harían en caso de…? ¿Qué se nos ocurrió? ¿Qué creen que se nos pueda ocurrir en intervenir a partir de esta problemática, que por ahí lo que más sale, que es la pasividad a los alumnos, por malos docentes, por…? La desactivación igual. ¿Eh? La desactivación. Claro, pero ¿qué haríamos nosotros, como gente de teatro participativo? ¿Qué intervención se nos ocurre que podríamos hacer ahí, por ejemplo? Yo les cogería el móvil durante un día sin móvil, ¿no? O unas horas sin móvil, sin el celular, y dejar, o sea, que todo fluya sin hacer las fotos, sin nada, o sea, que a ver qué pasa sin estar… Le quitaría la cobertura, no el móvil. Algo… Alguien observó que, contrariamente a lo que podíamos esperar, no se les veía con los móviles en los espacios comunes. No. No estaban todos así. Contrariamente a lo que se podría esperar con el tópico. No, no, hablaban. Hablaban. Hablaban entre ellos. Sí. Con gente… No, no, era una cosa… Es lo que habéis dicho, que no es un día de… que están un poco de fiesta, o de… Sí, bueno, no sé, igual, no sé. Yo quizá les haría algún tipo de acción que fuera muy evidente que tuvieran que reaccionar, ¿no? Como por ejemplo, que no hubiera sillas en la biblioteca. No hay sillas en la biblioteca, una reacción, tendrán que… ¿no? O que de pronto se hace de noche, como esta cosa del campo azul, y no hay luz en ese campo, en ese centro de reunión que tienen, ¿no? Como ese jardín, y de pronto no hay luz. Y de noche, si no hay luz en las farolas, que estaba lleno de farolas, eso se supone que debe ser un sitio bastante… ¿no? Un poco lúgubre, porque es grande, es arbolado… O sea, que en una noche cerradita, eso sin luz… Entonces, no sé, haría algún tipo de acción que fuera no muy evidente que ha sido programada, pero que sí les hiciera reaccionar de alguna manera. Porque es verdad que todas esas quejas… De hecho, a uno de los grupos le he dicho, digo, bueno, pues… Quizá si decís que el aire acondicionado no funciona en la biblioteca, a lo mejor, ¿no? Se haga algo. Y es como, bueno, como diciendo, pues, ¿a qué? O, ¿no? Como que no iba a tener repercusión, si se cae con la mano, si hacían algo. Digamos, ocupar dos sitios de la biblioteca que están ocupados por folio del grupo, ¿eh? Yo haría eso, pero a masivo. O, por ejemplo, eso, ¿no? Que un día de ayer hay que comprar todo lleno de bolis. O a las cuatro de la tarde, todo corría. No me puedo sentar. O cortarle la electricidad de los enchufe y poner un puesto con un enchufe que cueste dos euros conectarse. Y ahora que quien quiera que venga y se conecte. Y ahí crea el conflicto y además tienes que pagar, ¿y cómo voy a pagar? Ah, pero así. No, ahí... Yo lo de invitar las sillas me ha parecido genial. A mí me gusta lo de invitar las sillas. Porque es totalmente extracotidiano, o sea, te rompes, te has roto con lo que estás acostumbrado. Das por hecho, no, a ver si has puesto algo. Sí, pero a lo mejor se van para casa, pero en ninguna se van para casa. ¿Qué? Para resolver el conflicto y si no me puedo sentar, me voy. Al día siguiente. Si les ocurriera de repente y estuvieran todos allí en un momento, en el momento en que se aparecen las sillas, pero van a ir llegando poco a poco, entonces llega, no hay más. Bueno, no creas, porque cuando sale la biblioteca pienso un poco como en masa, ¿eh? Porque todos tienen vías en un sitio. Sí, sí. Y entonces hay cola, ¿eh? Así que hay una biblioteca y hay cola, ¿eh? A ver, ¿qué otra acción, qué otra situación se le ocurre? No, la que hemos pasado por hablamos y se veía lleno. A ver, ¿qué otra situación se le ocurre? No, ¿qué otra situación se nos pueda ocurrir para ser ahí? Además de lo de la biblioteca, además del enchufe, además de... ¿Qué otra cosa creen que nos pueda ocurrir? Igual algo que pase por poner un micrófono enorme en medio, una especie de como el speaker-corner, como digo hasta aquí algo, no sé qué exactamente, pero algo que realmente te invite a hablar, a quitar el tiempo necesario para que la gente se suelta, ¿no? Lo que pasa es que yo compro totalmente la idea de las sillas, o sea, quitenles algo que de verdad haga reaccionar. O sea, que la gente pretexte por una vez y por otra vez. Esa idea no está mal. No se acorde mucho al... Hay un lugar no sé dónde en Estados Unidos que ponen un banquito y sube alguien y se pone a hablar sobre un problema y la gente se acerca y... ¿En Londres? Ah, en Londres, ¿no? O a la gente, como... O a la gente, como... Que alguien se suba y diga que todo va bien. Y lo bien te va a dar. Y lo bien te va a dar. Había un poco más de... 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 ¿Qué? 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 A ver, ya una. Hay varias ideas. Acá está diciendo... Es una manifestación... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es decir, hay muchos sitios que no se pueden manifestar la gente. ¿No? Sí. No es algo... Perdón. No me voy a levantar otra vez, pero voy a hacer así. Digo, como una manifestación circular, en el sentido de... ¿No? Que no todos estamos parados con unas pancartas, sino circulando... Está bueno eso. De una forma... Tipo la ronda de las madres y de... Sí, como... ...que sea con... ...también. Está bueno. Son dos buenas ideas, sí. En Buenos Aires, o que pasa mucho en Estados Unidos, esto, porque no se pueden manifestar todos. Al cual. Están en activos, se están moviendo, se pueden manifestar. Entonces, de alguna forma, nosotros creamos alguna situación y ellos crean una situación de poder estar hablando, diciendo o con pancartas. Bueno, por lo menos nos ha servido para conocer un poco la realidad de la... Porque yo la recorrí, me dijeron que es una universidad privada y uno cree que está todo muy bien, pero por lo visto... No, 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 no. Es una universidad privada. Es pública. Es pública. Ah, me dijeron que era privada. No. ¿Hay una privada que es una universidad pública pero... No está en el interior. Bueno, me equivoqué. Pido disculpes. Bueno, pero como lugar, como hecho de situacionar o de revisar una situación ahí, me parece como aporte... Bueno, muy bueno el trabajo, la investigación... Este tipo de investigación nos permite acceder a una idea más creativa, ¿no? Porque si no tenemos información es muy difícil que podamos hacer algo. Pero seguramente no lo vamos a hacer. Si hubiésemos tenido un seminario, sí lo hubiésemos hecho. Iríamos mañana o haríamos un proceso creativo donde iríamos aportando ideas para después reconcretar la realización. Bueno, vamos al trabajo tercero y después hacemos una especie de evaluación de todo el taller. ¿Quién tiene la voz? ¿Ustedes fueron a la calle? Planeería. ¿Qué pasó? A ver, cuente. Pues primero hicimos un recorrido de la calle. Cada quien nos está observando por su cuenta qué era lo que le llamaba la atención. ¿Puedes pararte? ¿Eh? ¿Puedes pararte? Yo proyecto. ¿Escuchamos bien? Pues hicimos un recorrido por la calle a la que nos está hablando un poco lo que más le llamaba la atención. A ver, me van a tocar el culo. Yo me olvidé que tenía esto, la verdad. Pues después de hacer el recorrido nos sentamos también a tomarnos un café o cada quien lo que quiso y hicimos una apuesta en común de las observaciones. Mientras seguíamos observando y porque, bueno, íbamos un poco en grupo pero también cada quien se paraba o se detenía a observar mejor lo que le llamaba la atención. Entonces hicimos una apuesta en común de las distintas observaciones. Salieron muchas cosas en común de lo observado y luego salieron cosas como más singulares de la calle, de lo que es la esencia de la calle. Por ejemplo, ¿qué observaron? A ver, ¿qué instumieron? En general, los puntos comunes, y me apoyan un poco, nos llamaba la atención que es una calle de tránsito donde la gente está en el ir y venir, ir y venir. Nos llamaba también la atención que mucha gente iba con el móvil en la mano, que no hay interacción o conexión de mirada, sino la gente como vivía lo suyo. Como puntos comunes también nos llamaron un par de personas la atención que es un señor que está sentado pidiendo pero está con su móvil y, bueno, su tabla no la tenía en ese momento, pero está con él en su mundo y tiene un cartelito aquí que dice Dios pone la voluntad o algo así. Dios pone la voluntad, Dios pagará. Ponga la voluntad que Dios le pagará. Eso, una frase así, pero él está como ahí en su historia. Luego otra persona que también nos llamó bastante la atención es una mujer que vende boletos de la ONCE. ¿Los comunicaron con esas personas? ¿No establecieron ningún vínculo por qué? O sea, nada, no pudieron hablar con ellos. De entrada, de entrada, no. O después, no importa. Después, bueno, tú le tiraste monedas al señor que estaba pidiendo y dijo gracias, pero bueno, no hicimos, como grupo no hicimos nada con él, la verdad. Cuando ya nos detuvimos y hicimos la posta en común de las observaciones, decidimos qué hacer, qué haríamos. Y la niña que sí interaccionó. Ah, claro, estábamos sentados y acudió una niña que fue como una interacción supernatural y nos preguntó que si le comprábamos algo para su viaje de fin de curso. Y como nos quedamos así, nos cogió como de sorpresa, nos quedamos así y dice, venga, como, me van a decir, sí o no, sí o no. Y entonces... Estos son los malditos. Sí, pues genial, porque ya vino toda decidida y de, venga, como además tengo que pensar. Y ya decidimos, bueno, cosas singulares que salieron, pues igual una mirada como más etnográfica de la calle, porque es la calle Trapeiría, pero como que no queda mucha reminiscencia de lo que fue esa calle. Ahora es una calle muy moderna, bancos, comercios, calles de paso. Y entonces Icaro, por ejemplo, decía, la propuesta que sacaba era igual interactuar con la gente preguntando sobre la calle, ¿no? La memoria o el recuerdo de la calle, eso no lo hicimos, pero... Bueno, total, que más o menos la propuesta final que salió, ¿de acuerdo con el nombre? Pepe. Pepe. Ajá, sí. Se fueron uniendo como diferentes propuestas, pero él propuso caminar hacia detrás y un poco ver la reacción de la gente y desde ahí interactuar. Varias personas coincidíamos también que nos apetecía como invitar a la gente a entrar en contacto visual y a través de la palabra simplemente con el saludo. Y entonces... Y incluso caminando con nosotros. Sí, fue súper divertido. Caminábamos siempre en marcha hacia atrás. ¿Caminar? Sí, sí, estuimos caminando, paseando, al contrario. En marcha hacia atrás. Y hubo gente que se le invitó a hacerlo y caminó con nosotros. No, pero con sí. Nos dejamos con ellos. La finalidad de que miraran, de atrapar la mirada... Y de que la gente se mirara también. Porque a medida que íbamos caminando íbamos saludando a la gente. Hola, claro, la gente ya solo sin conocerte que le digas hola, pues también... Las reacciones son como muy diversas, pero en general la respuesta... Nos hicieron fotos. Ah, nos hicieron fotos. Tres fotógrafas nos hicieron fotos. ¿A ustedes? Sí. ¿A ustedes pidieron? No, no. Fueron tres en contraria, ¿no? Tres chicas que se pusieron... Y luego les pedimos que nos hiciesen una foto con el móvil. Estar actuará a través de los móviles. Pues lo creado es que todo el mundo estaba también utilizando. Y luego, claro, al ser una calle que está... Tiene también como muchas terrazas. En el juego este de ir caminando hacia detrás, alguna gente intervino avisándonos que nos íbamos a tropezar. Pero cuidado, cuidado. Que era otra forma de establecer... Se consiguió que esa gente que solo paseaba y no se miraban y no hablaban entre ellos, hiciesen comunicación con el grupo. O sea, que era actual, totalmente. ¿Utilizaron las galletitas como medio de comunicación? ¿No se las comieron? ¿Quién invitó? Sí, Alcha, ¿no? Tú invitaste a la galleta. No querían. Es un tema ese, ¿eh? También había un elemento que era la cámara, como que intimidaba, ¿no? El chico que estaba con este nombre. Carlos. Carlos nos estuvo acompañando, entonces, pues había una reacción... ¿Los intimidaba a ustedes o...? No, a las personas que estaban por la calle, al mercado decían, bueno, pero yo estoy aquí... No, porque yo tenía la consigna, ver si ustedes cumplían la consigna. Pero se les hagan grabar. Sí, pero... Y esto para... Yo no quiero que me hagan grabar. O sea, había como una especie de... Pero hubiese sido un elemento para utilizar la cámara, ustedes, como elemento de convocatoria. ¿Eh? Ah, van a salir a la tele. Todos los objetos, por ejemplo, hoy hablábamos de los objetos, propios y los circunstanciales, ¿no? Bueno, una cámara es un elemento circunstancial que se puede usar para la comunicación, también. Se puede usar, aunque ustedes creen, ustedes saben que es de la jornada, pero es un elemento que juega en la comunicación. Todo objeto, todo elemento que circunde la situación, hay que aprovecharlo para potenciar la comunicación y la participación en la jueza. Bueno, en general, muy bien, ¿eh? Han hecho muy buen trabajo todos. Lo lindo de esto es evolucionar, si es posible. Yo lo que quería en estas cuatro horas, como que tuviera una idea de las posibilidades que tiene hacer teatro participativo. Bueno, a ver, hagamos una evaluación de trabajo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué no entendieron? ¿Qué dudas tienen todavía? ¿Qué no entendieron todavía? ¿Qué contradicciones? Hayan, hayamos todavía unos minutos. A mí me surgió una duda, ¿no? Que también surgió en el grupo, que era un poco cuando dijimos las propuestas, ¿no? No sé, también sentíamos como que había dos vertientes, ¿no? Una que iba más al tema performativo, ¿no? En el cual nosotros éramos el elemento al cual se observa y en público a la gente que está ya te ve como un poco ese actor, ¿no? Entonces se posiciona desde el espectador. O esa línea más como de un teatro invisible, que es como intervenir, pero el público no sabe bien, entonces se juega de diferente manera, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿cuál es? Las dos entran dentro del teatro participativo, depende de cómo lo cojan, ¿no? Porque el otro es más visible, ¿no? Como, pues eso, algo más performativo. Todo lo que hicieron hoy, tómenlo como un entrenamiento. Un entrenamiento, un animarse a conocer a un espacio, a animarse a vincularse con la gente, a relacionarse con un sistema de trabajo determinado. No lo tomen como una producción. Yo creo que esto es parte del entrenamiento. Hoy hablamos que el entrenamiento puede ser que la gente sepa antes, que sepa durante, que sepa después, que lo sepa nunca, tipo teatro invisible. Todo nos sirve como entrenamiento. Todo es válido, todo son técnicas y experiencias que la acumulamos en una mochila y que después la vamos a aplicar en un proceso creativo. No evademos ahora si esto es teatro invisible o es teatro participativo. Creo que no tiene importancia. Ahora todo sirve, el teatro invisible, el teatro participativo. Yo lo que quiero es que siempre trabajemos desde la realidad, no trabajar con la ficción. Que por ahí teatro invisible trabaja más con la ficción. Pero me parece que hoy tómenlo como un entrenamiento, como un acercamiento a una propuesta creativa. Me parece evaluarlo como un... Si esto es teatro y ponerle... Para mí no hay duda que es teatro participativo. Pero no lo tomes como que es un trabajo, un hecho creativo. Son ejercicios. Los primeros ejercicios que se hacen cuando vos vas a estudiar teatro, lo mismo. Claro, la duda era si... Como dentro del teatro participativo todo eso cabe, ¿no? Todo puede caber. Cabe debido a las circunstancias. En la época de dictadura, el teatro participativo era más teatro invisible. Porque si vos lo ponías en evidencia, te mataban o ibas preso. Entonces depende de las circunstancias. Yo dije, de entrada, que a mí personalmente me interesa que la gente sepa antes que va a participar. No sabe de qué va a participar, pero sepa que está dispuesto a participar. Y entramos en un juego en igualdad de condiciones. En el teatro invisible, o como yo lo llamo, el teatro participativo, porque la gente no sabe que va a participar, a veces es necesario hacerlo. Por las circunstancias, o porque el dueño del supermercado no te deja, o porque querés hacer un trabajo en la comisaría, y la comisaría no te va a dar permiso. Y a veces tenés que hacerlo. Pero eso está preparado previamente. Por lo tanto, si está preparado y tiene un objetivo claro, eso es el teatro invisible, y hay que usarlo. Desde la realidad. No como se usó el teatro invisible, con personajes. Porque yo les conté de la experiencia del bar, del restaurante, un mendigo. No, yo hoy llevaría un mendigo. Les cuento una experiencia que hicimos con los mendigos de Constitución. Un día nos invita a nosotros a inaugurar una revista de poesía. Realmente ustedes saben que es una inauguración de una revista, para la elite cultural del lugar, o la elite intelectual. Es una copa de vino, una empanada, y todos la pasamos bien, y nos regoleamos con el intelecto. Entonces dijimos, vamos a hacer algo distinto, vamos a invitar, vamos a hacer una sopa de letras. en esa reunión. Me invitamos a ver, salió el panada y vino, vamos a hacer una sopa de letras. Una sopa de letras, que usted, no sé si se conoce acá, pero hay sopa con letras y números. Una sopa de letras. Hicimos la sopa, calentita, mes de junio, en Buenos Aires, hace mucho frío. Paralelo a eso, el día anterior, fuimos hablando con un grupo de mendigos de Constitución, y le dijimos, somos un grupo de artistas, de trato participativo, va a ver esto, bla, 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 bla. Le vamos a hacer una experiencia, a ver qué pasa con aquellos que vamos, desde el buen comer, o del buen bienestar, a una inauguración de una revista, y ustedes, que están muertos de frío y de hambre, a ver cuál es la reacción. Empezamos a hacer la sopa de letras, al principio, el que formaba una palabra poética, una frase, le damos otro plato de sopa de letras. En ese rumpimos, nos fuimos a buscar con dos coches, a la gente esta del mendigo, venimos platos, como trabajador, le exigieron que le pagáramos, por supuesto le pagamos, fuera, y la actitud de comer la sopa de letras, de nosotros, con bienestar de vida, a ellos fue totalmente distinto. Y se había un debate, entre, más, incluso una persona que estaba ahí, le ofreció la posibilidad de trabajo, de una chanda, no de un trabajo permanente. O sea, bueno, fíjate cómo se da, una posibilidad de trabajar, en ese sentido, no sé por qué vino esto, pero no era por teatro invisible, pero, ¿cómo se puede dar un trabajo de estas características del teatro participativo? hablemos más de cómo se sintieron, qué pasó, a ver, ¿qué les gustó, me interesó, si hay dudas? Hablemos un poco. Yo al observar la calle Platería, la platería donde estaba pasando la gente, y eso, como era una calle de paseo, de golpe y por raza, se reflejaba la vida entera, porque había niños, gente mayor, ancianos, gente con la silla de ruedas empujada, que iba como una especie de, y se fue, qué maravilla, de golpe y por raza, está aquí, todo reforzado, y bueno, quería decirlo, comentarlo siempre. Muy bien. ¿Cómo? Problemático. Bueno, me tengo que sacar el cien, tengo que ver el pelo de la tachada. ¿Qué es eso? Además me desconcentra, lo puedo tratar de escuchar a vos, no sé lo que dice, a ver, lo repetí, porque no te pude escuchar. Cuando estábamos en la calle, observando el paseo, el tachín de la gente, para mí iba para abajo, que se reflejaba la vida entera, porque había niños, menos niños, padres de familia, cuidándole a los niños, ancianos que iban empujados, por los carros, de las personas que les cuidaban, la gente, los bancos, no sé qué, no sé cuántos los negocios, la vida, se veía ahí reflejada, y bueno, y luego la necesidad de comunicarnos, que era como lo que más nos ha inquietado, la necesidad de saber qué hacemos, cómo nos podemos poner en contacto, hacer que haya un movimiento, y luego la reacción al caminar hacia atrás, la gente nos miraba, se quedaba un poco sorprendida, pero luego cuando volvíamos caminando hacia adelante, nos saludaban, nos despían, nos miraban, y nosotros también, se nos había quitado la vergüenza. Yo creo que dos o tres días de trabajo en ese lugar, se te ocurren millones de cosas, muchas cosas, lo que pasa es que a los lugares los transita, y no piensa nada, los pasa, los camina, pero no observa, un poco lo que hacíamos hoy, observar, registrar, tomar, apropiarse, es eso, detenerse ante la realidad, y ver cómo la podemos recrear, porque generalmente no recreamos la realidad, la caminamos, la pasamos por encima, y la realidad nos pasa a nosotros por encima, y nosotros nos pasa a nosotros por encima, ¿qué puedo hacer acá? ¿qué puedo hacer acá? Y podés hacer muchas cosas, lo de la escalera, la escalera se baja y se sube, y se pueden hacer millones de cosas, bueno, Cortázar escribió un cuento sobre la escalera también, o sea que, de la poética también se puede hacer, todos los lugares, si nos paramos en un lugar, y analizamos desde una óptica, además de una posición ideológica, por supuesto, porque todo esto, el teatro participativo en Estados Unidos, se utiliza en un supermercado, para que la gente compre más, contratan a gente de teatro participativo, y hacen incentivos a la venta, hay una posición ideológica, como toda actividad artística y humana, ¿de dónde se posiciona? No para joder a la gente, teatro invisible se utiliza, o tipo, tipo teatro invisible, para cosas chavacán, televisión, la cámara oculta, una especie de teatro invisible, no es esa la idea, sino que es ver cómo ayudar a generar una nueva conciencia, una nueva ideología, una nueva conciencia, es decir, bueno, no se hace solo esto, no se puede hacer solo esto, se pueden hacer muchas cosas más, si nos paramos en ese lugar, a entender la realidad, para transformarla, el teatro participativo es eso, intervenir en la realidad, para generar una nueva realidad, la experiencia que yo mañana voy a contar, del Hospital Borda, es fascinante, y está pensada el teatro participativo, a mí me invitan, ¿sí? ¿sí? ¿está bien que...? ¿está bien que...? ¿está bien que...? ¿y ahora también como que... las sensaciones igual... bueno, no sé... ¿cuándo es una presa una presa una presa de la realidad? ¿vos querés que yo cuente algo? No, no, no... Pero mañana que en esta charla, que a mí no me interesa contó, y no iba a venir solamente, se podía hacer alguna música así de a uno, de la experiencia de... pero de mañana que tiene que hoy... generalmente se graba todo... Sí, lo vas a ver antes, se colgará todo, las ponencias, todo se cuenta en la web del ministerio. Ah, vale. Podéis a venir, podéis ir. Bueno, pero de mañana, el teatro participativo está tomado en el hospital desde una institución, lo que yo le decía al principio. Como en vez de trabajar con personas, como hicimos hoy, hoy trabajamos con personas, solamente hicimos un acercamiento de instituciones en la universidad. Ellos se acercaron a la universidad para conocer una realidad, de la cual detectaron ciertos elementos por los cuales se puede trabajar. La institución Borda es una institución manicomial, es un campo de concentración de personas, donde se violentan todos los derechos humanos. Ahí hay el electroshock, hay maltrato físico y psíquico, hay sobremedicación, falta de libertad, un negociado tremendo. ¿Cómo el arte se mete? Pero no para ir a entretener a los pacientes. Yo voy con un espectáculo de una función, la gente me aplaude, mi ego se llena y yo me voy. No. ¿Cómo me implico en la vida de ese lugar y con ellos, con las personas que viven adentro, pensamos una situación nueva que los cambie, que los genere? Bueno, todo eso lo voy a contar mañana. No lo cuento ahora, porque si no, yo primero me quedo sin letra y ustedes no van a venir. A mí, por ejemplo, hablando otra vez del espacio, igual de la observación, cuando he entrado a ese sitio me ha parecido frío y horrible para hacer un taller. O sea, bueno, para mí ha sido... Este espacio. Me ha parecido bonito, pero muy burgués y me ha parecido como que no... Sin embargo, se pudo hacer. Sí, pero ha sido curioso después cuando investigaba, observaba, tocaba la marita esta que es como agradable y todo, o sea, era como... Mira, me gusta. Sí, yo también cuando entré, porque yo vengo de Buenos Aires, le pedí a la organización un espacio con una escalera y espacio libre. Cuando vi este lugar entré a un mausoleo. Pero bueno, me arreglé como pude, qué sé yo. Y es como frío, ¿no? Que después... Sí, sí. Pero después tiene muchas posibilidades al... Tiene, porque los espacios vos los transformás. Depende, claro, te empezás a conectar y acá hay mucho para recrear en este lugar también. Pero... Está guay eso, porque igual nos ha tenido descolocadas y descolocados desde el minuto uno. Sí, sí. Está un taller aquí. Sí. ¿Eh? Aparte con estos sofás, ¿no? La gente que estaba al suelo, la gente que estaba... Por eso le hice moverlos... A mí me dijeron, Alberto, vamos a poner el sofá, no, que los muevan ellos los sofás, que los toquen ellos, que los toquen ustedes. Fue un primer contacto participativo. Muévanlo ustedes. Por lo menos para empezar a mover el lugar, sentirse como apropiarse del espacio. Sí, de hecho, es un detalle que a mí me... Dije, ¿por qué no has dicho antes? ¿No? Digo, mientras que estábamos esperando y... Y ahora lo entiendo, ¿no? Al principio, que yo conozco esta sala muy bien, porque hemos hecho aquí muchas cosas, ruedas de prensa, cosas frías, ¿no? No, lo hice a propósito. Y pensé, ¿por qué están todos los sillones puestos así? Y no ha dicho antes, o nadie se le ha ocurrido antes, ponerlos ya así, ¿no? Porque de pronto, cuando ya vamos a empezar la regala, a mover los sillones, ¿no? Y ahora digo, bueno, qué bonita acción comenzar ya. Una vez hice una experiencia que fue fascinante en Perú. Me invitan a un festival también. Y tenía que dar una charla sobre teatro participativo. Y estaban, antes de entrar, estaban arreglando, unos albañiles, habían puesto unos, ¿cómo se llama eso? Para subir, ¿no? Andando. Andando. Y estaban apresurados para sacarlos. Digo, no, déjalo. Déjalo como está. Déjalo tranquilo. En plena actividad, vení y me decís, sábado tengo que sacar los andamios. O sea, ya empecé a dar la charla, suponete, y de pronto vienen los albañiles. Uy, disculpe, señor Saba, tengo que sacar los... Bueno, ayudemos todos a sacar los andamios. Sacamos todos los andamios. Todos. O sea, eso es también ver el teatro participativo desde un lugar, desde una realidad, de albañiles, que cargarlo a un camión, llevaba, y de vuelta. Estuvimos como media hora cargando. Cuando la gente le digo, esto estuvo hecho a propósito, también no lo creía, creía que había sido fortuito, no estaba pensado a propósito, que es parte de la participación. Usar la realidad. A mí me hubiese sido más fácil sacarlo ahora, déjame tranquilo, y yo doy la charla. Me importa la charla, me importa lo que pase también de las denas de la charla. De hecho, ahora que ha dicho todo esto, pienso que me hubiera gustado más en lo que hemos hecho nosotros en la universidad quizá haber hecho alguna acción. Nos ha faltado eso. Nos hemos limitado un poco a recopilar, pero ahora lo pienso, y cada vez que, yo no sé si os ha pasado a vosotros, también cuando lo estáis preguntando, cuando nos acercábamos a lo mejor a un grupo de gente o a una pareja que estaban hablando, esa primera razón, perdonad, ¿os puedo hacer una pregunta? Esa primera razón de ellos como, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué quieres? ¿Para qué son estas preguntas? Ahora lo pienso y creo que ya ha sido eso una parte de participación porque a ellos los hemos descolocado. En ese momento en el que ellos estaban, a lo mejor, a un grupo que estaban ahí, ay, perdonad, ¿os puedo hacer una pregunta? Todos se vuelven y preguntan, qué problemáticas, ¿no? Es que si vas dos o tres días, seguís esta investigación, seguro que va a salir una idea redonda y la vas a poder llevar a cabo. Yo les dije, esto es un entrenamiento de hoy para que tengan una idea. Lo ideal, por lo menos sacamos una idea, aunque no se lleve a cabo, sacamos una idea. Bueno, gente, terminamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.